No me olvides Creo que también me olvides de pasar la empresa Un poco despistado es un profesor A veces olvido cosas en plena clase No se han dado cuenta que a veces digo ¿De qué está hablando? Y lo digo porque realmente me olvido un poquito Pero bueno, a ver, vamos a acomodar esto Ajá, sí Creo que sí A ver Y bueno, el video que estaban Escuchando, si es que alguno de ustedes Muy buenos días con todos Nos saluda el tutor La tutora en este caso es la tutora Sofía ¿Dónde está el tutor Luis Miguel? ¿Dónde está el tutor Luis Miguel? No, ¿dónde está el tutor Luis Miguel? ¿Esta es otra Camila? ¿O me estoy equivocando? Ah, sí, sí, sí Esta es la señorita Camila Alexandra Pérez Sotelo Muy buenos días Sí, sí, tenemos dos camines Sí, sí, sí ¿Dónde estará nuestro tutor? Ah, ya, ok Muy buenos días a la tutora Sofía Bonito el nombre, ¿no? Sabiduría significa El nombre, uno de los nombres más Más, este Nombrados en el mundo, en realidad ¿No? El nombre es Sofía Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase Muy buenos días también a esa gente que nos para Costeando Y esa gente que está Escuchándonos o viéndonos Pero uno no sabe si están Verdad realmente Así que, bueno El tercer militarismo Para esta clase voy a usar el material Que nos ha Que siempre me mandan En realidad La plana de historia Porque No, lo veo Bastante dinámico A diferencia del material Digamos que te han pasado a ti Que vendría a ser la La separata No sé si has visto Hay bastante texto Te recomiendo que lo leas Sí, sí, sí Yo voy a hacer la clase más o menos así Pero después Escuchale, la verdad que hay bastante texto Y bueno, yo Ya sabes, te voy a resumir esto Para facilitarte el aprendizaje La idea es esa, ¿no? La idea es que sea un facilitador De la información Para que puedas Absorber esta información Sin que te espantes ¿No? Porque, coño Uno ve tanto Uno ve todo esto Y uno dice Ah, la noche, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿No? Entonces yo también digo ¿Por qué tanto? ¿No? ¿Por qué la historia? Sí, ¿no? Pero bueno, a ver Por ejemplo, este texto Que está acá El proceso de cholificación ¿Qué es lo cholo en el Perú? ¿Qué es lo cholo? Entonces, en realidad Cholo O el proceso de cholificación Es un término En ciencias sociales Que se usa Para designar cierto Un fenómeno De la realidad Peruana De nuestra idiosincrasia No es un término Piorativo Recuerda que Aunque te parezca loco Mario Vargas Llosa Y Marta Gildebrand Bueno, para la gente Que conoce un poquito De historia política O digamos No se llevan ¿No? Porque la señora Pertenece a un partido político Y Mario Vargas Llosa Pues critican Este partido político La señora Marta Gildebrand Hermana o media hermana De César Gildebrand Pero ellos coinciden en algo Ellos dicen Que no existen Las malas palabras Es algo que tú ya Deberías de comenzar A masticar Para que comiences A evolucionar A la vida adulta Estamos en ese proceso ¿Cómo que no existen Las malas palabras? Claro, lo que ellos dicen Y ellos son gente Que digamos Leen ¿No? Tengo que Creo que es lingüista De carrera Que no existen Las malas palabras Lo que existe Es el contexto Lo mismo que te digan Cholito lindo Cholita linda Que te digan Cholo ¿Me entiendes? O sea Depende del contexto No existen Las malas palabras Es como cuando Usas la palabra Negro Negro O sea Porque todo lo negro Es peyorativo Ah, negro O sea No, no No existen Las malas palabras Lo que existe Es el contexto Entonces bueno Acá puedes ver esto Luego ¿Qué más tenemos? A ver Sí, sí hay un Ojo Acá lo puedes ver Mira Hay a la torre Con Albert Einstein ¿Qué pasa? Albert Einstein Ya sabes Este M es igual a T Al cuadrado Tú ya sabes eso Es física Pero esto ¿Qué más? A ver Esto es bueno Esto es lo que aquí Están compartido Aquí por ejemplo Hay otro texto Que es nuevo Por eso estoy pasando esto Que habla acerca De la ley de bases En la reforma agraria Que va a ser justamente La Junta Militar Si no sabes De qué estoy hablando Porque yo lo vamos a ver En un momento Hay otro texto nuevo También que habla acerca Del escándalo De la página 11 ¿Por qué fue un escándalo? Ya lo vamos a ver Por qué fue un escándalo Y luego bueno Aquí están los ejercicios Las claves A ver Entonces anoté de una vez Ya porque No sé si me dé tiempo La 1 La A La 2 La B La 3 La 4 La D Y la 5 Que es una imagen Bien simpática La letra D Ya esas son las claves Bueno entonces Ves que como hay bastante texto Entonces no Vi que material Y dije coño No habrá algo También chévere Interesante Y entonces Está acá Desde el tercer militarismo Al primer gobierno De Fernando De la UNED Muy bien Armando Peñer Reglazando Sí muy bien E es igual A MC Al cuadrado Por la velocidad De la luz ¿Verdad? Sí 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 Muy muy bien Esa gente Talla Proyecto Ah ya sabes Lo que quieres Muchacho Bien Qué bueno Qué bueno Vamos a comenzar Nosotros Bueno la clase inicia Donde nos quedamos La semana pasada Recuerda que luego Del crack del 29 El gobierno de Leguía Se ve sumamente En aprietos Ya que Estados Unidos Solamente le retira Los capitales Ya sabes Qué significa Retirar capitales Sierra de fábricas Sierra de empresas Gente despedida En la calle La gente que está Despedida La gente que no trabaja Gente que se queja Gente que no tiene que llevar Pan a la mesa de su hogar Y se inician las protestas La casa de Leguía Va a ser saqueada Leguía por cierto Se va a morir preso ¿Cómo profe? Yo me dijeron Que murió en el hospital naval Sí lo que pasa es que De la carceleta Como estaba enfermo Se lo llevaron Al hospital naval Y en el hospital naval Se murió ¿Dónde está el hospital naval? Al costado de San Marcos A la espalda de la huaca San Marcos Sí porque nuestra universidad Es tan chévere Que tenemos una huaca Tenemos un monumento Arqueológico De más de 500 años de antigüedad ¿Acaso Oxford tiene eso? No ¿Acaso Harvard tiene eso? Yale tiene eso No ¿La universidad de Tokio Tiene eso? No Más bien ellos mandan Gente acá en Perú A estudiar Porque Alucínate que ellos Tienen carreras de arqueología Pero ya no tienen Muchas cosas arqueológicas Que estudiar en sus propios países Entonces vamos a América Latina A la costa ¿Verdad? Porque ahí tienen un montón De restos Que ni siquiera estudian Le meten concreto a ellos ¿No? Así que antes de que le metan Pistas, carreteras Tengas un mall Mejor vamos a estudiarlo nosotros Pero bueno Hay que aprovechar Pero bueno Dicho esto entonces El gobierno de la iglesia Se ven aprietos Y es ahí donde entran De nuevo Los Acos Entran de nuevo Los militares ¿Verdad? Pero en este caso Es una cosa muy chévere Porque bueno Según el libro De Terzo Molinari Profesor de mi facultad La facultad de ciencias sociales Acá Acá Miralo El fascismo En el Perú ¿No? La unión revolucionaria De mil novecientos treinta y uno A mil novecientos treinta y seis Y mira ahí el saludo fascista ¿No? Ahí en Europa Tú haces esto Se me ve Tú haces esto Una plaza en Europa Quieres hacer print topic En Twitter Párate así En cualquier casa de Europa Así párate así Cinco treinta segundos Así Vas a ver cómo va a llegar La policía Va a llegar seguridad Y te van a detener Porque son ideologías de odio Está prohibido eso Bueno no sé cómo es en España Ya porque acuérdate Que en España tuvieron fascismo Hasta mil novecientos setenta y cinco Otro rollo Pero bueno Dicho esto entonces Y bueno ¿Y por qué existe este libro? Porque justamente La influencia del fascismo Va a llegar aquí A estas zonas Llamadas Perú Y va a haber Un grupo de gente Que va a tratar De asimilar ciertas ideas Obviamente es un fascismo Con características Peruanas Por así decirlo Porque Porque coño Aquí hay que ser bien loco Para hablar de la superioridad De la raza Pura ¿No? O sea como lo entendía Hitler ¿No? Porque puros Puros Leía por ahí Para Hitler Eran los grupos justamente Que no se habían mezclado Como Harry Potter ¿No? La sangre pura ¿No? O los Mugl Los indígenas De América del Norte Que todavía existen un poco En algunas reservas Y que por cierto Existen porque Los arrimaron Los arrimaron En reservas Después de haberles quitado Buena parte de su tierra Y ya iban a desaparecer Hasta que encontraron Petróleo En esas reservas De estos De estos Indígenas O nativos Americanos Y gracias a eso Pues Y pudieron crear Asociaciones Entre esas Una cosa Bastante chévere Para ellos Y para ellos Por ejemplo Hitler Era un pueblo puro Los japoneses Igual ¿No? Con esta idea Pero acá Hay que hablar De pureza Étnica Ya que no se usa El término raza En la actualidad Porque ya sabes Que solo hay una sola raza En el planeta Tierra Es algo bien loco ¿No? Y sin embargo Tenemos Un partido Con características Fascistas ¿No? Como la unión revolucionaria Que la va a Liderar Sánchez Cerro Como vamos a ver En un momento Bueno entonces De hecho Cerro le da el golpe De estado a Leguía Le da el peso a Leguía Y va a convocar Primero lo va a agarrar Como que hubo un niño Y luego va a renunciar Y va a convocar Una de las elecciones Y va a ganar Esas elecciones Entonces vamos a ver esto Opa ¿Qué dicen? Sí, sí, sí El fascismo del Perú Somos lo máximo Acá nosotros Eso que no te Vamos a iniciar Porque ya nos quitamos Ya como que unos Nueve minutos de la clase Así que vamos a iniciar A ver Acá está Estas son las características Que vamos a ver Durante este Durante esta primera parte De la clase Y así que vamos a empezar A explicar Porque a ver He revisado mi propio material Si tú miras mi material Mira mi material O sea Más que darte datos En realidad Es para explicarte La información Que está aquí Es para explicártelo Y creo que Es más chévere Que digamos que tiene La cabeza de datos Que de repente No te van a preguntar En el exam Acuérdate del sistema Entonces Características Del tercer militarismo Que va de 1930 A 1939 En términos políticos Dices ser goberno De militares Autoritarios Con influencia Del fascismo Y sí, sí, sí Claro que sí De hecho Si miras en tu separato Como vamos a ver Más adelante Están camisas negras Como ¿Te acuerdas? ¿Quiénes usan camisas negras De los fascismos En Europa, no? Pues abuérdate Que están los camisas pardas Y los camisas negras Los camisas rojas Los blancos, no? Entonces Y la gente le gusta Diferenciarse En Italia Muy bien, ¿no? Muy bien Ahí a ver esa gente Ahí esta gente Bien pila Es importantísimo A Jennifer Muy bien Omar Muy bien Yadira Juan Juan ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Voy a escribirlo Para pronunciarlo ¿Bohan? ¿Cómo Bohan? Johan Ah, ya Ok Johan Johan Muy bien Entonces Complemento Bravo No te has contestado muy bien Sí Los fascistas de Mussolini ¿Verdad? Ellos usan camisas negras De hecho Si mal no recuerdo Creo que va a venir Un representante de Mussolini Acá del Perú A dar conferencias ¿No? Cuando vino Richard Nixon Lo votaron Go home Los sanmarquinos En la cazona de San Marcos Ahí la que está por la línea bancaria Le gritaron Go home Bringo No venga tu casa Le gritó a Richard Nixon Ya bueno En otros tiempos Entonces a ver Entonces sí Son con influencia del fascismo Y dice influencia Porque ideológicamente No puede imponer todo Además Obviamente Aquí hay sus propias características Luego dice Persecución del APRE El Partido Comunista Perúano Y defensa De los intereses oligárquicos Ya sabes que la oligarquía Es este pequeño grupo de familias Que gobernaba el Perú Sobre todo En la República Aristocrática Y coludidos con los militares Van a Van a Digamos Seguir gobernando el país Luego dice Se va a crear la constitución De 1933 Y el código civil De 1936 Bueno Al respecto ¿Qué podemos decir? Sobre el Partido Comunista El Partido APRICE El Partido Comunista Durante el tercer militarismo Van a quedar proscritos Porque van a prohibir La existencia en el Perú De partidos políticos Fundados en el extranjero O también Con filiación internacional Entonces Acuérdate que Haya Funda El APRA Pero este Tiene su origen En México Y el Partido Comunista Perúano Viene siendo apoyado Por la Cominter O la tercera internacional Que era lo que Stalin Que era lo que Stalin dirigía Cuando Lenin Todavía estaba vivo Y entonces Se va a fundar allá En Europa O va a venir siendo apoyado Entonces van a proscribir Vamos a seguir hablando de esto Luego dice El código civil Dice Creación del código civil No te viste Por cierto La constitución del 33 Ahorita lo vamos a ver Pero sobre el código civil De 1936 ¿Qué cosa es? Bueno Son normas de derecho privado Aunque es una clase De educación cívica Aprovecha Son normas de derecho privado ¿Qué más podemos decir Del código civil de 1936? Es un cuerpo legal Que reúne las bases Del ordenamiento jurídico En materia civil En el Perú Y ya está Ya está Ya podemos ver Luego de esto ¿Qué más tenemos? Bueno En materia económica Tenemos la recesión Una recesión económica Y lenta recuperación Luego del crash del 29 Hay un incremento De la intervención estatal En la economía Eso está acá Ajá Sí, eso está aquí Menos mal Sí, porque estoy leyendo Mis separató Vamos a subrayarlo acá ya Hay un incremento De la intervención estatal En la economía ¿Por qué? Bueno Recuerda nuestra última clase De historia ¿Verdad? Del Perú Acuérdate De John Mayner Keynes John Mayner Keynes Era un tipo Que ya en 1926 Decía que si El gobierno De los Estados Unidos No intervenía En algunos sectores De la economía nacional Los más importantes Banca Las grandes industrias Siderúrgica Petrolera Automotor O automotriz Iban a terminar Teniendo una crisis Ya sabes que no le dieron pelota Porque como todos los índices Bursátiles Marcaban Estaban en ascenso Nadie le hacía caso Además este loco decía Que el Estado Debería intervenir En algunos sectores estratégicos De la economía nacional Entonces lo tindaban De izquierdoso ¿No? Luego tú eres de izquierda Eres soviético ¿No? Porque acuérdate Que los planes Y canales De Stalin ¿No? Y bueno Cuando estalló la crisis Todo el mundo le dijo Coño ¿Qué cosas Estabas diciendo De la crisis? Y entonces El tipo Volvió a decir lo mismo ¿No? El gobierno Debería de intervenir En algunos sectores Estratégicos De la economía nacional Ojo No en todos Porque si no sería Como los soviéticos Entrevienen en toda la economía Sino en algunos sectores Para evitar una crisis Entonces A esto lo vamos a llamar Neoliberalismo Que es la intervención Del Estado En algunos sectores Estratégicos De la economía nacional Y es por esa razón Que luego Estados Unidos Manda A Manda representantes A países Como por ejemplo A Perú Para que puedan darle Recetas De cómo salir De la crisis A la que ellos mismos Nos han arrastrado O en ese tiempo Entonces Sí, sí, sí Bueno, entonces ¿Qué significa eso? En términos de una línea Aquí se para Incremento De la intervención Estatal Porque si En esta hora Se va a meter Un poco más En la economía Para ver que no Antegracia En teoría Luego de esto Dice creación Del banco de fomento A ver Sí, ya bueno ¿Para qué van a fomentar La agricultura Y la industria? Bueno Ese es el ideal Hasta el día de hoy Y creo que hace poco Que se ha aprobado Una ley Para seguir apoyando A nuestras agricultores En el Perú Mira, leyes Hay desde que se creó El Perú Como país Republicano Hay leyes El problema No son las leyes El problema Es que se cumplan Las leyes Y no Sí, sí Porque de hecho Nuestro cuerpo legal Es bastante interesante Es una copia De muchos países En Estados Unidos Y eso no lo digo yo A la cuestión de maestría Lo he podido leer también Pero luego ¿Cómo vas a copiar leyes Que no están de acuerdo A tu realidad? Como por ejemplo El tratamiento de los presos O de los menores de edad En países europeos Funciona porque tienen centros Y porque la policía Los vigila Les ponen collares Ponen arbollas Porque los menores Infractores Y nosotros tenemos Leyes muy parecidas Pero no tenemos Los centros Ni tampoco tenemos La política de seguir A los jóvenes A lo mucho Lo que tenemos aquí Son los SOAS Que es un paso alto Es el que te metan A un centro como Maranguita Que ya no se llama Maranguita Se llama Centro de Diagnóstico Y Rehabilitación De Lima Centro Maranguita Entonces los SOAS Antes de que te metan ahí Te mandan un SOAS Para que pases por un Tratamiento psicológico Y de asistencia social Y bueno La idea es que no pises Uno de esos lugares Porque ya es otra Otra historia Pero bueno Dicho esto entonces En las funciones internacionales Tenemos la amenaza De la guerra con Colombia Y esto es algo Que no te lo conté Pero más adelante Digamos vamos a andar en esto Acuérdate que le diría Con el tratado Salomón sano Va a terminar regalando El trapecio amazónico Nadie sabía por qué O sea Colombia no es que Es una vaina que lo pedía Hay ciertas teorías Teorías Hipótesis Que vamos a poder revisar De repente más adelante Bueno Y ya digamos Las fotitos Dicen Portada de colección En la trinchera prista Dicen Es la referencia Fascista Claro Los grupos Mussolini Hitler Tokio El eje Roma, Berlín, Tokio Luego la constitución Del 33 No te vayas a olvidar La pre-pregunta Ya he preguntado antes No te preocupes Yo te voy a decir Mira esto La pre-preguntada Ojo Ten cuidado ahí Pero una de las innovaciones Que trae la constitución Del 33 Entre otras más resaltantes Es que Chicas Les van a permitir Votar en las elecciones Municipales Ojo No te vayas a paltear Municipales Ya Acuérdate de tu mundo De tu distrito Acuérdate de tu municipio Sea donde sea que vivas Yo estoy en San Martín De repente tú estás No sé No sé dónde estás Donde estés Acuérdate de tu municipio La constitución del 33 Le permite a las mujeres votar Que por cierto No es que se lo dieron gratis Es un grupo de señoras De chicas Que van a salir A protestar A hacer sus marchas Y van a pedir El derecho al voto Es loco Porque en la actualidad De repente hay chicas Que ya tienen 18 años O más Y no quisieran ir a votar Eso es un derecho Que se gana Entonces debería ser también Tu derecho No querer ejercer El derecho al voto Pero nuestro país Ya sabes que Somos tan chéveres Que si no votas Te multan Yo no entiendo En otros países Tienes que hacer dos colas Para votar En Estados Unidos Y lo que recuerdo yo De mi infancia Y mi vida en Venezuela Ahí en Venezuela también Tenías que hacer dos colas Tú dirías ¿Para qué profesor? La primera cola que tú haces Es para inscribirte En el padrón electoral La segunda cola Que haces Es para votar Acá no Todos nos lo han servidito Yo de verdad He batido récord La última vez Que fui a votar Me habré demorado Cinco minutos En ir a votar Y no es broma No es chiste Caminando Yendo caminando Entonces Sí, ¿no? Va a buscar mi número Y chilazo, ¿no? Tranquilazo Cinco o seis minutos Para ir a votar Yendo a pie Yendo a pie Pero bueno ¿Por qué decía esto? Ah, porque la universidad Ha preguntado Y la pre ha preguntado ¿Quién es el que le da El derecho al voto A las mujeres En las elecciones presidenciales? Pero vale la pena También que recuerdes Este dato Luego dice Mira acá Los vecinos de Leticia O sea Leticia Era una ciudad Muy bonita Es una ciudad Muy bonita En la actualidad De Colombia Puedes revisarlo Por algún día Si no me crees Y este En esos años La ciudad de Leticia Quedaron el trapecio amazónico Entonces cuando a la iglesia Se le ocurrió La generalidad De regalarlo Estos peruanos Que vivían en Leticia Van a expulsar A las autoridades colombianas Que ya habían hecho Proposición efectiva del lugar Las van a votar Los vecinos de Leticia Peruanos Y van a pedir Que el gobierno Reintegre El trapecio amazónico El Perú Y justo llega a Sánchez Así que ahí nos estamos quedando Bueno Luego de esto Bueno En los aspectos sociales Yo creo que aquí no hay O sea Sí ya no hay aspectos sociales Pero los aspectos sociales Al año de mil novecientos treinta y dos Se le conoce como El año de la barbaña Se llaman así Porque tanto el gobierno militar Como los apristas Se van a sacar la mugre Y de verdad que va a haber Masacres y asesinatos Que hasta el día de hoy A veces se han registrado O han quedado Digamos en las actas Oficiales de la historia Pero desaparecidos Han habido desde Desde hace mucho tiempo Dicho esto Por ejemplo La masacre en Canután Y bueno Es así como nos vamos a meter Entonces al gobierno De Luis Manuel Sánchez Cerro Que va de mil novecientos treinta y uno Mil novecientos treinta y tres Una cosa que dicen Tu separata O sea Ya sabes En el material que puedes imprimir O que ya tienes virtualmente Son las elecciones Así que yo voy a leer A ver Vamos a ver Si estamos a tiempo Si ya Vamos a ver A partir de la sexta línea Dice algo así Que las comisiones De intelectuales y políticos Elaboraron un estatuto electoral O sea Para las elecciones Que va a ganar Sánchez Cerro Van elaborando un estatuto electoral Pero ojo No te vayas a equivocar Carlos Contreras Y Marcos Cueto Que son los tipos Que escriben este libro Que está acá O sea No es algo que a mí se me ocurre Porque a mí se me ocurre O sea Si no Gente que Ha investigado este tema Va a decir lo siguiente A ver Dice Que modificaron De la forma Como se habían hecho Las elecciones Hasta entonces Con este nuevo estatuto electoral Entre los encargados De la elaboración Estuvieron el historiador Jorge Basadre El educador José Antonio Encinas El antropólogo Luis Eduardo Barcarce Tempesté en los Andes Un texto muy citado El demógrafo Alberto Arca Parro Y el escritor aprista Luis Alberto Sánchez Luis Alberto Sánchez San Marquino Rector de San Marcos Una de las últimas glorias De la APA Intelectualmente hablando Intelectualmente hablando Según este estatuto Se estableció La base departamental Como la unidad electoral El voto obligatorio Y secreto La representación parlamentaria De las minorías Y un jurado electoral Que organizó Los registros electorales Y al que se le dio Una autonomía formal Sin embargo El voto Siguieron siendo Excluidos Siguieron siendo excluidos Del voto Los analfabetos Y las mujeres En las elecciones presidenciales Y bueno Si lees el texto Que tanto tanto Separata Básicamente van a O te pones a investigar Más este tema Lo cierto es que Van a ser las elecciones Más modernas Que va a tener el Perú ¿Por qué? Porque por primera vez Vamos a saber Cuánta gente va a votar Con anterioridad A que vayan a votar Y va a haber un padrón electoral Cuando se dan las elecciones Haya de la Torre Y el partido aprista Tenían una muy buena base Social Como profesor base social O sea Gente del populacho Que apoya Tu partido político Y en ese sentido Haya decía Que el APRA Era el partido De razas O sea El partido Que más gente Por la que Más gente Que tenía Más base popular O sea Por la que Más gente votaría En las elecciones Cuando se dan Las elecciones Sanchez Cerro Ganan las elecciones Y ganan Creo que por Pues acá creo que No está el dato Pero ganan Como que por 50 mil Votos Una vaina silla O sea Un margen No tan amplio Pero tampoco tan Tan estrecho Y el dato Es que Haya de la Torre Va a desconocer Ese triunfo Va a decir Que ha habido Fraude Porque obviamente Si te la pasaste Diciendo Durante varios años Atrás Antes de 1931 Que tu partido Es el partido Que tiene Las grandes Mayorías populares Y de pronto Cuando van a votar La gente no vota O sea Pierden las elecciones Un poco rochoso Entonces No van a reconocer O no van a reconocer El triunfo De De Sánchez Cerro Y según los historiadores Que te acabo de mostrar Ellos dicen que A pesar de todas Las suspicacias Que se puedan generar En realidad Esas elecciones Fueron legales Fueron modernas Y realmente Sánchez Cerro ganó Y el problema Va a ocurrir Justamente Porque al conocer Haya Que realmente Habían ganado Limpiamente Las elecciones Se va a dar El levantamiento Aprista En Trujillo En este levantamiento Aprista En Trujillo Van a tomar La ciudad de Trujillo Partidarios Del APRE En ese entonces Y hay uno Que se llamaba ¿Dónde estaba? El tipo Su apodo Era el Búfalo Barreto Conocido como Manuel Barreto Y van a tratar De Como decían Van a tomar O dos no van Y ahí Parece ser que Van a morir Algunos militares ¿Qué cosa hizo El gobierno militar Para poder Retomar la ciudad De Trujillo De Trujillo Y para poder Este Para poder Volver a poner Orden No se les va a ocurrir Mejor idea Que mandar Aviones Y bombardear La ciudad De Trujillo Entonces No sé Si tú has jugado Algún juego Tipo shooter Como Counter Strike Que ya es antiguazo De mi época High Life O bueno Ya para ti Call of Duty O 14 Y no Ese tipo de juegos O sea Una cosa es que Tú te caigas A tiro De tu a tu Con otro pata ¿Verdad? Pero ¿Cómo te defiendes Si te caen A bombazos En el cielo? O sea No la haces No la haces Te deberías Que tener bazookas Y a ver Consíguete una bazooka Entonces No la haces Entonces Bombardean Trujillo Que creo que Perú es el primer país Uno de los primeros países Creo que En el continente americano En bombardear Una de sus propias ciudades Y Este Y así Van a retomar El orden En la ciudad de Trujillo Cuando los militares Van a llegar A Trujillo Van a hacer Pedadas Batidas ¿No? Y fuera Van a chapar A cuantos Pudieron Y los van a someter A un juicio sumario Y en ese juicio ¿Qué es un juicio sumario? Cuando te enjuician A ti Y a toda una mancha Más gente Entonces El dictamen Que se da en ese juicio Es para todos De repente Tú saliste A comprar Pan un día Y entonces Estabas comprando pan Viene una turba Y vienen los militares Y te chaparon A la reda Pero como ya estás ahí En ese grupo No les interesa Todo el mundo dice Que salió a comprar pan Entonces ¿Qué van a hacer Los militares? Los van a fusilar No sé si recuerdas ¿Cómo le llaman A la capital O a la ciudadela Que tendría que ser El núcleo urbano De los Chimú ¿Alguno de ustedes Se acuerda Cómo se llama La ciudadela Que funge De 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 Van a hacer Una versión Para Andro ¿Cómo se llama Chico? No se me distraigan Muy bien Omar y Jenny Esa gente está ahí Ya Si ya sabes La respuesta Escribe La No interesa Que otra Person Escriba Antes Porque la idea Es que participes Sobre todo Si eres de esa gente Como yo Que Es Kinestésica Por internet PNL Programación Neurolingüística Y esta gente Descubre Que hay Hay características Que las personas Tienen para aprender Hay gente Que es auditiva Que escucha más Oliendo cosas Recuerda mejor Las cosas Olyéndolas Y tú te Identificas al toque Porque paran así No Tengo una clase Están así O sea El oído Está Dirigiéndose al Profe De cambio La otra gente Es visual Hay gente Que aprende Viendo imágenes Viendo fotitos Viendo dibujos Entonces Esa gente Es visual Si no le presentas Colores Y Un Aina La información Les cuesta más Aprender Pero luego Está un tercer grupo Que son los Kinestésicos Y los kinestésicos Son gente Que tú te das cuenta El toque Por cómo se sientan Por ejemplo En un aula Buscan siempre Su comodidad Pueden estar Desparramados O sea Pero buscan estar Cómodos Usan por lo general También ropa cómoda Y son los primeros En aburrirse En una clase auditiva O visual ¿Por qué se aburren? Porque esa gente Necesita experimentar Las cosas Necesita Oler Tocar Hablar Participar Porque si no lo hacen Si no se sienten Que están en actividad En el proceso de aprendizaje Están así Colgados Yo estaba así En la universidad Más de la mitad De las clases Entonces Me di cuenta De que era Mi estilo de aprendizaje Cada uno Tiene su propio estudio Descubre el tuyo Y así vas a poder También estudiar mejor Conócete a ti mismo Y conocerás A los demás Dicho esto Entonces Tan tan Muy bien Esta yoha Esta que dice Estoy uno de cada tres Sí Así es De procesos de aprendizaje Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los kinestésicos Sí, sí Bueno Pero entonces Chan Chan Sí Van a llevar a estos A estos capturados En Digamos Una vez que se sofoca La rebelión A Cristian Trujillo Los van a llevar Detrás de los muros De la ciudadela De Chan Chan Recuerda como Ya lo hemos estudiado Que la ciudadela De Chan Chan Es una ciudadela Amurallada Y los van a fusilar He visitado La ciudad de Trujillo En el año 2003 Tuve la oportunidad De conocer La huaca de la luna La huaca del sol Por eso también Sé que la huaca De la luna Es la que está Abierta al público Porque la huaca del sol Sigue tapada He paseado Por la ciudadela De Chan Chan He visto los muros Pero no conocí Este dato De que habían sido Fusilados En uno de esos muros Se dice Que tú puedes visitar Todavía Esta zona Y que todavía Puedes ver Las aplicadoras de sangre O los agujeros de bala En esta pared Porque los van a fusilar Obviamente Los apristas No se van a quedar Tranquilos Supuestamente ¿No? El parte oficial Dice que Fueron como que Cien fusilados O sea Por el gobierno peruano Jorge Basadre Dice que son como que Cuatrocientos Pero en los pasquines En los pasquines Este Los pasquines De la propia propaganda Atristas Y en los comunicados Que va a emitir Aya Van a hablar De más de ochocientos Muertos ¿Cuántos fueron? No sabemos Pero Más o menos Esas son las cifras Que se manejan Bien Por parte del gobierno Por parte del historial Jorge Basadre Y por parte De los propios apristas En ese tiempo Busca uno Busca uno Sí, sí Todos tenemos Tendencia a algo Pero bueno Siguiendo con esto Entonces A ese año 1931 Los van a llamar El año de la barbarie Y los apristas Se van a quedar tranquilos No Algo harán Supuestamente Algo harán Para poder ver Cómo se Esquitan De eso Bueno Los antecedentes Según esto Llegó al poder Mediante un golpe de estado Conocido como La Junta Militar No lo mencionábamos mucho Para que no te confundas Con la que viene más adelante Pero Un año Nada más va a durar Luego dice Se va a crear El jurado nacional De elecciones Que es el que va a ser El nuevo reglamento De la ley electoral Anota Y se van a dar Las elecciones En 1931 Las que va a ganar Sanchez Cerro Míralo ahí Todo morocho De piura Creo que es Sanchez Cerro Sabía ganar Quechua Considerado Mestizo en su tiempo La gente Votar por él Justamente porque Era la primera vez Que tenían un presidente Que se dirigía a la población O un líder político Que se dirigía a la población Aunque militar Obviamente Se dirigía a la población En Kichwa Por ejemplo Y esto va a encantilar Mucho a la gente Además Por estas Estas características De corte fascista Van a comenzar a crear Por ejemplo Grupos Conocidos como Las Juventudes Sánchez Cerristas ¿No? Jóvenes de tu edad Muy probablemente Que se vestían Con su camiseta negra Y hacían su saludo Fascista Porque Sánchez Cerro Se va a volver Una especie De líder carismático Sí, sí Por eso dicen que tenía Ciertas características Del fallismo europeo Todo esto Será la ley de emergencia Esto sí San Marcos En el examen general La ley de emergencia Tiene que ver Con la constitución De 1933 Y yo te la leo Dice así Escucha El Estado No reconoce La existencia legal De los partidos políticos De organización internacional Básicamente Va dirigido Contra el APRA Justamente Por estos intentos De golpe Por estas cosas Que están haciendo Pero también De cola le paga El Partido Comunista Peruano Porque ya sabes Que son considerados De izquierda Y aunque La gente no lo entienda Pero yo sé que tú sí Acuérdate que los fascismos Son de extrema derecha O son de derecha En todo caso Y de una u otra manera Por eso también Siempre juegan En pare Siempre juegan juntos Con la oligarquía Que también son de derecha Y que La ley de emergencia Se ve para eso Para restringir La existencia De los partidos políticos Con filiación internacional A nota APRA A otro partido comunista Vamos a ver El receso De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿Qué pasó con nuestra universidad? Que se la pasen requeo No, no, no Lo que pasa es que Cuando llegan del poder Sánchez Cerro Van a cerrar la universidad Porque van a decir Que hay muchos, muchos rojos Mucha gente izquierda No es chiste No es broma Van a cerrar la universidad Por eso Sí, 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 sí De hecho también En la época de Odría Y eso ya viene más adelante Porque lo cuento igual Se decía que En realidad En esa universidad La universidad de San Marcos Debía de haber estado Donde No sé si es pasado Por la avenida Arenales Por la avenida Arenales Sí, Arenales Está el centro comercial ¿Verdad? Ya sabes Donde están todos los otakus La gente frica Que es bien chévere Para comer ramen Para jugar videojuegos De muñequitos de acción Coleccionables Si tienes avanzando Un poquito más Vas a llegar al Museo de Historia Natural y Geografía De San Marcos En la época de Odría Se sabía que Toda esa zona Que está ahí Debió de haber sido El territorio Que le tenían que dar A nuestra universidad Por haberle cedido El congreso A los padres De la patria Para que tuvieran Un lugar digno Donde sentarse Y el congreso Ya sabes Que es un local San Marcos Entonces Tenían que darnos Una especie De compensación Y el terreno Debería haber sido Eso Pero en la época De Odría Dijeron No vamos a tener A esos revoltosos Tan cerca Del centro histórico Porque ya sabes Está en la avenida De Equipo Está toda la zona Digamos En la actualidad Chévere Y conecta además Con la zona pudiente También El Miraflau San Isidro Toda esa zona Entonces No, no No les vamos a dar El terreno Mándenos al fondo Entonces nos mandaron Acá La avenida Venezuela Como universitaria Son tres distritos Son barcos Terrenos San Marcos Está rodeado Por tres distritos Y ahí estamos Hasta el día de hoy También tenemos Terrenos en San Juan Del Origancho Como quien se va Apoquendo También tenemos Terrenos Y San Marcos Tiene tierras así Habría que ver Nuestro amigo Para hacer toma Efectiva de esos lugares Porque eres tu facultad Pero ya bueno Dicho esto ¿Qué más tenemos? Haciendo fotografías De Sánchez Cerro En la Junta Militar De Gobierno En 1930 De la colección De Pedro Hogar Y bueno Luego dice Ocurre un incidente En Leticia Los vecinos De la ciudad De Leticia Como te explicaba Expulsan a las autoridades Colombianas Y le piden Al gobierno Peruano En este caso El de Sánchez Cerro Acuérdate que los fascistas Tienen esta idea Del territorio O sea Que el territorio Es sagrado Loco ¿No? El level El espacio vital Entonces La intención Del gobierno De Sánchez Cerro Y esto no es mentira Esto no es Esto sí es algo cierto O sea Aquí no hay duda Es que Querían recuperar Leticia Y obviamente Para esa recuperación Le van a hacer La guerra a Colombia Así que Ese es el incidente Ya te voy a contar Más adelante Qué pasa Luego viene la misión Kenmerer En 1931 Kenmerer Es un representante De los Estados Unidos Enviado A América Latina Para darle recetas Económicas De cómo salir De la crisis A estos países Que se han visto Afectados Por el crack de 29 ¿Y qué podemos decir? Gracias a la visita De él Lo primero que se va a hacer Es le van a decir Al Estado Que regule Que controle Ciertos sectores estratégicos De la economía nacional En ese sentido Se va a reformar El banco de reserva Del Perú Kenmerer va a decir No tienes que darle Más poderes Tienes que darle Tienes que descentralizar Más Y se va a transformar De banco de reserva Del Perú En banco central De reserva Del Perú Creando La superintendencia De banca Y seguro Es una recomendación Pequena Dicho esto ¿Qué ocurre Con Sánchez Cerro? Que creo que no lo han Acabado acá ¿Cómo llega Sánchez Cerro A su fin? Sánchez Cerro Estaba en el campo De Marte Creo que antes Lo llamaban El hipódromo De Monterrico Campo de Marte Ya sabes La avenida Salaberry Y el caso es que Él estaba pasando revista ¿Qué pasa revista? Imagínate tú Estás uniformado Con tu Tu uniforme Del ejército Del Perú Con tu Tifle Tu mochila De campaña Tus botas Bien amarradas Tu casco Estás ahí formando Y entonces viene El comandante general En este caso Sánchez Cerro Y con un auto Está pasando Está chineando Todo el mundo ¿Verdad? Que tengan todo listo ¿Para qué? Ese destacamento militar Al cual Sánchez Cerro Estaba pasando revista Se iba a ir De Lima Iban a tomar aviones Hacia Piura Y de allí Iban a ir hasta Colombia Para hacerle la guerra A Colombia Y recuperar un plenísimo Hay teorías Hay hipótesis Así que esto es Chisme sin confirmar Chisme histórico El chisme histórico Y ojo Lo estoy diciendo muy claramente Son hipótesis Son teorías Unos explican Que como Le guía Le debía pata A los Estados Unidos Y además Estados Unidos Estaba en roche Con Colombia Porque Sígueme la idea Colombia Antes tenía Salida también Al Atlántico Por su provincia Que en la actualidad Se conoce como Panamá Recuerda Panamá Portobelo En la época Del virreinato Ya sabes Vienen desde Todo el Atlántico Llegando a Portobelo Cruzan el índice De Panamá Y de ahí Vienen al Pacífico Cuando la gente Quería viajar Por barco a Europa Dijen que Era hasta el sur Hasta lo que vendría A ser Chile Tierra Cabo de fuego Tierra Cabo de fuego Tierra del fuego Cabo de hornos El estrecho de Magallanes Y desde ahí Guadagas De la liria a Europa Entonces era un viajesote Y toda la materia prima Que produce Este Esta parte Del continente Suramericano Tenía que Tenía que hacer Esa ruta Entonces a los A los gringos O a algunos empresarios Se les ocurrió Se les ocurrió La genial idea De hacer Un canal Que uniera El océano Atlántico Con el océano Pacífico Y bueno El mejor lugar Para hacer ese canal Era Panamá Que antes Era un territorio De Colombia Bueno Lo que se dice O si tú investigas Por tu cuenta Es que Van a promover A la élite De esa zona Para que independice El país O sea Si Le van a dar dinero Les van a apoyar Ellos van a independizar Panamá de Colombia Y Colombia Por eso estaba Con una cruz Al gobierno gringo Por esta razón Tenían digamos Malas migas Y mal Porque Colombia Tenía Tecnolo en la selva Y caucho ¿Te acuerdas? De 1900 en adelante El mundo del caucho Y el petróleo Bueno entonces Para poderse Congraciar Y esto Sigue siendo una hipótesis El gobierno Va a ver cómo Entregarle tierras Entonces no No tuvieron mejor idea Que presionar A la guía Que le debía plata Supuestamente Para que Regale esas tierras Es mi histórico Entonces Esa sería la explicación Bueno Obviamente Sánchez Cerro Característica fascista Tienen que recuperar El territorio Es una vergüenza Ya sabes Que en la ciudad Entonces Tratan de mandar Un destacamento para ella ¿Qué pasó con ese destacamento militar? ¿Fueron hasta Leticia? ¿Se me echaron con los colombianos Para recuperar eso? No ¿Por qué? Porque mientras Sánchez Cerro Estaba pasando revista Sale de De entre la gente Algunos dicen que era también Un propio Un propio Soldado Que estaba ahí Disfrazado ¿Y qué cosa sucede? Este se llamaba Abelardo Mendoza Leiva Abelardo Mendoza Leiva Saca un Trebole Y a menos de dos metros De distancia Le cae a tiros Los militares Que estaban ahí Porque todos Estaban con armas Los militares Que estaban ahí Sacan sus armas Y lo abaten A ese tipo Cuando lo Lo toquetean Para revisarlo Para ver quién era Tenía Supuestamente Un carnet Del partido Entonces Históricamente Se les ha chacado ¿Verdad? A 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 Es entonces El asesinato De Sánchez Cerro En la actualidad Ya hay libros Que están cuestionando Pero ya Eso es otro rollo Y bueno Como Sánchez Cerro Se muere Este destacamento Militar Ya no sale De Lima Y el presidente Que viene después Que es otro militar Llamado Oscar R. Benavides En su segundo gobierno En la segunda edición No te lo pierdas Él va a Hacer lo siguiente A ver Se lo leo Porque esto está rápido Oscar R. Benavides En esas circunstancias Fue asesinado El presidente Sánchez Cerro Por ello El congreso Nombró presidente Al general Don Oscar R. Benavides Las negociaciones Para poner fin Al conflicto Llevaron a la firma Escucha Del protocolo De amistad y cooperación Y un acta adicional Rio de Janeiro 1933 El Perú Tuvo que reconocer La validez Del tratado Salomón Los Sánchez O sea Con Oscar R. Benavides Ya no hubo mecha Ya no hubo un intento De recuperar ese territorio Sino que Ya loco En su estudio Me olvido de eso ¿No? Así quedó Así fue Dicho esto Vamos entonces Al gobierno Oscar R. Benavides Rápidamente A ver Su gobierno Paz y concordia Dice Se convocó a elecciones Y estas fueron anuladas Bueno van a ser anuladas Por temor A que haya ganas Las elecciones Ya que haya ganas Van a ser anuladas Luego dice Obras Va a construir la carretera Panamericana Recuerda que se llama Panamericana ¿Por qué crees tú Que se llama Panamericana Nuestra carretera Panamericana? Y yo sé que en algún momento De tu vida te has quedado Atacado en el tráfico ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa carretera Panamericana Sí Jim lo mata Supuestamente lo mata Un artista Le encontraron un carnet Dice Un confinación artista Muy bien Omar Guerra Huamán Sí Unle el continente americano Por eso se llama Panamericana Sí 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 Como Panamericana Sí 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 A ver Yo te enseño Yo sé que esto es clase No es clase de lingüística Pero aprende ya Raíces de palabras Te puedo ayudar más adelante Pan El prefijo pan Por ejemplo No lo has escuchado No es la primera vez que lo escuchas El prefijo pan Que no tiene que ver con la comida Si no Es un vocablo griego Te suena Pandora De repente Varón Señorita Tienes una amiga Que se llama Pandora Pandora ¿Quién es Pandora? Bueno Pan es el prefijo en griego Para todo Todo lo que existe Todo lo que hay Y Dora viene de dones Pandora La mujer Que tiene todos los dones Y ya sabes que Pandora Supuestamente No abre la caja En la mitología griega Y salen todos los males Coño Después De repente Has escuchado El nombre de Pancracio Y yo sé que De repente En la sierra En provincia Hay gente que se llama así Pancracio Sofocleta Y vainas así ¿No? ¿Por qué? Porque en el calendario Están los nombres de los santos Entonces por ahí A veces me ponían el dedo Si tú me hacías Pancracio Aquí la gente como que se burla ¿No? Ah Pancracio ¿No? Pero es que loco No sabes qué significa ese nombre Yo sé que algunos de ustedes He escuchado hablar de este He escuchado hablar de esto Queriendo sin querer Kratos ¿Qué significa Kratos? Kratos 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 Pancracio Te vas hacia el norte Puedes llegar hasta Alaska Y no es chiste Bueno si tienes visa Obviamente te dejan entrar Ya sabes más allá de México Y luego puedes Irte hacia el este Hacia el Atlántico Atraviesas todo Canadá Y luego vienes hacia el sur Y puedes llegar hasta Chile Pasando por Argentina Uruguay Pasando por Brasil Pasando por Venezuela Que ya mucha gente No quiere pasar por ahí Pero igual pues Y entonces la carretera Panamericana Se empieza a construir Segundo gobierno No te olvides que es el segundo gobierno Luego de esto tenemos Dice La carretera central Y esa es Para unirnos a la sierra Y también a la selva Y se da Se empieza a construir O se crea El hospital Guillermo Almenara Conocido como El hospital obrero Ahora bien Esto que se va a hacer Por ejemplo Presta atención El hospital obrero El ministerio de educación Y salud pública De trabajo Y asistencia social Y el seguro social obrero Presta atención Lo van a hacer Por recomendación De Kenmerer Kenmerer le va a decir Al gobierno de Sanchez Cerro ¿Tú quieres Que la gente izquierda Llegue a tu país? No ¿Tú quieres que Tener un gobierno De esos rojos Ahí en tu país? No Bueno Y entonces ¿Qué estás haciendo Por el pueblo? Porque si tú no le das Más derechos sociales A la gente Gente de izquierda Se va a llevar A esa gente En su discurso Loco que tiene Para ellos Estamos simulando Una conversación Así que no Lo que tú tienes que hacer Para reducir La influencia De los partidos De izquierda En tu país Además de proscribirlos Es comenzar a hacer Más obras sociales O más leyes En favor de las Mayorías populares Así que cuando tú Le das estas cosas No pienses que Se hacen porque Oh, qué bueno Los gobiernos militares No, sino en realidad Porque Porque vienen Gente del extranjero Y nos dicen Coño loco Hace esto Como si no te vas a Lo mismo Por ejemplo Con las leyes ambientales Que se están dando ahora No sé si has visto En las noticias Que han votado A muchos Mineros ilegales De madre de Dios Que están contaminando Desde hace décadas Esa zona Y uno pensaría Si no conoce El tema internacional Que o grabo De hecho es bueno Que que hayan Digamos Expulsado O sea La idea no es que No lo dejes en trabajo Esto no es que sea legal Que cumplan Las leyes sanitarias Y que no fastidien El medio ambiente La selva es el último Pulmón que tenemos La amazonía Pero eso lo han hecho Porque por presión Internacional En realidad Por las nuevas Leyes ambientales Que se han dado A nivel mundial Uno pensaría Que lo hacen Por iniciativa propia Pero en realidad Qué feo Vivir en un lugar Donde nuestros gobernantes No tengan iniciativa propia Tenga que haber una pandemia Para que vean El sistema de salud pública Es una desgracia Y el privado No es tampoco Menos menos Qué feo Que tengan que Impresionarnos internacionalmente Para cuidar Nuestro propio territorio No les ocurre nada Muy bueno Pero acuérdate Estas cosas se van a hacer Por recomendación De que tengan Para también De pasadita Reducir la influencia De la gente izquierda Dicho esto Creo que el Congreso De gobierno Se quema Y lo van a reconstruir Y van a construir También el Palacio de Justicia Ya van a construir También el Palacio de Justicia Por cierto Según tengo entendido Es una réplica Que está en París Cinco veces más chiquito Pero Sube las escaleras Del Palacio de Gobierno Está frente al hotel Este Frente al centro cívico Tú Sube Yo alguna vez Tuve la oportunidad De pasar por ahí Como que a las seis de la mañana Estábamos saliendo De un antro Del centro de Lima Es una de las ventajas De ingresar a San Marcos Yo cuando ingresé a San Marcos Pude conocer Lima Y también muy buena parte Del Perú Gracias a las amistades A las tareas que me dejaba Y eso que estudié historia Porque si te vas a otras carreras Como administración Hotelería y turismo O te vas a medicina O te vas a las áreas de la salud O también Antropología Esa gente se la pasa viajando Pero bueno Dicho esto Entonces ¿Qué más tenemos? Sí, sí, sí A ver ¿Qué más tenemos? Tú, 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 tú No Vámonos al siguiente gobierno Ya está Ya está Vámonos al siguiente gobierno Sí, sí Ya dije todo lo que podíamos decir Bueno Entonces Termina el gobierno De Oscar Reveno Segundo mandato Y se inicia lo que se conoce En la historia del Perú Como la primavera democrática Mira No es la primera vez que vas a escuchar Hablar de primaveras ¿Ya? En términos políticos Ojo En términos políticos En términos políticos Cada vez que tú leas Escuches O radio Prensa O televisión O en un libro Primavera democrática Primavera árabe Básicamente se refieren a periodos Donde Donde dos O la gente sale a las calles A reclamar más derechos civiles O Ganan derechos civiles Cualquiera de las dos es válida La primavera árabe fue eso Un grupo de gente Que salió a las calles A protestar Pidiendo Más derechos civiles Porque Muchos de estos países Tienen un gobierno De tipo teocrático Basado en el Corán Radicales A morir Y bueno Eso es así Eso es así Recuerda por ejemplo Que la primavera De los pueblos Que es europea Del siglo XIX Surge Luego de la segunda revolución burguesa ¿Te acuerdas? La primera es de 1830 La segunda es de 1848 Con El rey burgués ¿No? Luis Felipe Primero de Orleans ¿No? Cada vez que tú escuchas el término primavera Se refieren a eso Periodos donde la gente está reclamando Más derechos sociales Más derechos civiles O donde se ganan esos derechos Bueno Y acá dice Periodos caracterizados Por el regreso de los pastillos políticos Anteriormente perseguidos por los militares Por eso le van a llamar a este periodo La primavera democrática Porque los militares no se van a meter en el asunto Si no van a ser puros partidos políticos Civiles Compitiendo entre sí En términos políticos entonces Son características Son gobiernos dirigidos por civiles O sea Nada que ver con los militares Hay una tolerancia a los partidos políticos Que habían sido perseguidos Como el partido comunista peruano Y surge el FEDEN Frente democrático antioligárquico Eso significa No Frente de defensa nacional Sí, sí, sí A ver Sí, sí Hay que ver los datos exactos Sí Frente De defensa nacional Sí, sí Dice El poder aquí está en manos de pocos ¿No? Que es la clase social privilegiada Frentes democráticos antioligárquicos ¿No? Ya ¿Qué más tenemos? En economía se da el incremento de las exportaciones ¿Por qué? ¿Por qué crees que se van a incrementar las exportaciones? Esto es una pregunta que puedes tú también responder tranquilamente ¿No? Periodo de calma Más que un periodo de calma Es un periodo donde los militares no van a intervenir Donde los que van a competir en las elecciones son partidos civiles Por eso le llaman la primavera democrática Pero Chicos, chicas Ya te había enseñado ¿Por qué crees que nuestras exportaciones van a aumentar? ¿Qué crees tú que va a pasar en este periodo? Justo, mira A ver ¿Qué gobierno es? A ver Claro El gobierno de Manuel Prado Garteche En 1939 A 1945 Muy bien Johan Muy bien Sí, sí Con las altas Segunda Segunda ¿Qué? Muy bien Segunda guerra mundial Muy bien Sí, Omar La segunda guerra mundial Ya te he dicho Cada vez que en otra parte del planeta Tierra Se están sacando la mugre de una guerra A países como el Perú Primario exportador Le conviene Parece raro, ¿verdad? Pero es cierto Que para sostener una guerra Necesitas alimentar tu industria militar de materia prima Entonces, sí, sí, sí Y bueno Ya puedes deducir qué pasa cuando la Segunda Guerra Mundial termina ¿Verdad? Hay una Hay una recesión económica Porque ya no vendemos a la cantidad que vendíamos antes Entonces, se cierran fábricas A ver, para que tú entiendas esto en concreto Porque de repente he dicho así Como que No es chévere Escúchame para que me entiendas ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, ¿por qué hay una recesión económica en nuestro país? A pesar del crecimiento económico que hay durante la Segunda Guerra Mundial Imagínate que tú tienes una mina de cobre Ponte a pensar Seas hombre o mujer Tú tienes una mina de cobre Entonces En esos años Entonces, escuchas Que estalla la Segunda Guerra Mundial Y tus patas en Lima Porque tú, obviamente, tú eres un minero Con punche Tú estás allá, ¿no? En tu mina En los Andes Entonces, tu pata que está en Lima Te dice Oye, loco ¿Sabes qué? Inglaterra Alemania Están demandando bastante cobre El cobre se está valorizando muy bien a nivel mundial Entonces, supongamos que tú En tu mina de cobre Normalmente producías una tonelada de cobre Pero gracias al estallido de la Segunda Guerra Mundial Ahora te piden 100 toneladas de cobre Al año Antes producías una al año Ahora vas a... La demanda Puedes producir hasta 100 toneladas de cobre Entonces tú Como, entre comillas, buen empresario heroano Lo que vas a hacer es contratar a más gente Para poder sacarle el ancho a tu mina de cobre Y poder producir para cubrir la demanda internacional Cuando termina la Segunda Guerra Mundial O sea, al inicio Tú producías una tonelada de cobre Y para eso Supongamos Supongamos Simplemente para Ejemplo de esta clase Para eso tú solo necesitabas a 100 mineros Para sacar una tonelada de cobre Pero como ahora vas a producir 100 toneladas de cobre Vas a necesitar a más de 10.000 mineros Ya no a 100 mineros Sino a 10.000 mineros Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial El cobre La demanda O sea, la gente que te compraba cobre antes Ya no quiere tanto cobre Porque ya se acabó la guerra Y básicamente puedes volver a producir Una tonelada de cobre de nuevo Porque seguir produciendo 100 toneladas de cobre Ya nadie te va a comprar Y en el caso de que la sigas produciendo Te la van a vender Te la vas a rematar Porque, acuérdate Cuando un producto abunde en el mercado El precio tiende a bajar Entonces Lo que suelen hacer aquí en países como América Latina En países llamados Perú Es despedir a toda esa gente O sea, antes habías empleado a 10.000 trabajadores Pero como ahora ya no hay tanta demanda Lo que vas a hacer es Te lavas las manos Cuando te dicen Bueno, con esto sí me quedo El resto 9.900 Ustedes Chao Y obviamente esa gente Es gente descontenta Que ya no tiene trabajo Gente que protesta Si no te vas a la delincuencia Puedes migrar Y si no migras Te quedas en tu país A seguir protestando Por eso se dice Que Perú entra en recesiones económicas Cuando terminan esta guerra ¿No? Porque en vez de Ver cómo esa gente se ubica Cómo la ubicas Para emplearla Las despides Y eso es lo que termina justamente Generando su sobre y malestar Solamente social Sino también económico Entonces yo espero que hayas entendido esto Porque básicamente Eso es lo que se va a repetir En todo el siglo XX Dicho esto Dicho esto Vamos a acelerar un poco Este tipo Porque si no después Hay muchas cosas que encontrar Bueno Espérate, espérate Creo que me adelanté Una diapositiva ¿Verdad? Entonces Estas son características De este periodo En un primer momento Se declara neutral Pero luego tuvo afinidad Con los aliados Sí, porque el gobierno Este señor El gobierno de Manuel Prado Acuerdo que De un campo Uno es el color Que es pardo Y otro es el campo Que es prado Una pradera Acuérdate de eso El primer gobierno De Manuel Prado Verpeche Él va a permitir Que Estados Unidos Ponga una base militar En Calara Piura Y obviamente Estados Unidos Es uno de los países Que pelea Acá está Creo que él es Creo que él es Roosevelt Si no me equivoco Ya sabes Aquí está Joseph Stalin Y aquí está Míralo ahí Sentado así El factor Churchill ¿No? ¿Cómo está Churchill? Entonces Inglaterra, Gran Bretaña Estados Unidos Unión Soviética Entonces Estados Va a permitirle A Estados Unidos Que ponga una base en Calara Obviamente Si permites Que ponga una base militar En tu país A un país extranjero Es porque tiene cierta afinidad ¿Verdad? Entonces sí Sí, sí No se va a decir Escuchaba en la academia Esto es otro chisme histórico Que Perú le va a declarar La guerra a Alemania Meses antes de que termine la guerra Y tú dirás ¿Por qué, profesor? O sea, tú te imaginas Perú declarando En la guerra El tercer rey ¿No? Una locura ¿No? Pero sí, sí, sí Parece ser que era necesario Porque ¿Te acuerdas De las consecuencias De la segunda guerra mundial? La ONU Se decía Y eso fue lo que escuché Hace muchos años En la academia Es algo que no me daba La tarea de averiguarlo Así que es chisme histórico Que para que Perú forme parte De la ONU O para que sea miembro De la ONU Tenía que haber sido Uno de esos países Que le declarara la guerra a Alemania La Alemania nazi Entonces Faltando meses Muy pocos meses Creo que semanas En realidad Perú le declara la guerra Al tercer rey Dos semanas después Se acaba la guerra Esto también lo he confirmado Por cierto Sí, sí Por ahí lo he confirmado Con el libro Con uno de los cuentos De Ribeiros ¿Te acuerdas? Nuestro literato Que se la pasaba fumando Julio Ramón Ribeiros Gallinazo sin pluma Esto no es clase de literatura Pero él tiene un cuento Acerca de un peruano Viviendo en París Que se llevaba bien O más o menos bien Con un alemán Que vivía también en París Hasta que De pronto En la conversación Este peruano Le dice Yo soy de Perú Y el señor A partir de ese momento Ya no quería conversar Con él Ya no lo trataba bien Entonces en el cuento De Ribeiros No recuerdo ¿Cómo se llama exactamente Este cuento? Lo voy a buscar Pero en el cuento Decía que este personaje Peruano Encuentra una fotografía De este vecino De él Del edificio De este vecino De él Que ya no le hablaba Y lo ve a este vecino Más joven Y con un uniforme nazi Y entonces El cuento termina Justamente explicando Que Perú fue Al final de la guerra Uno de los países Es que le declara la guerra Al tercer Reich Antes de que sea terminada Entonces ahí vendría Digamos Que este señor Se haya alejado De este compatriota En el cuento de Ribeiros Por ahí puedes buscarlo Ojalá A mí me encanta De todo en realidad De todo en realidad De todo en realidad De todo en realidad Los gallinados Se imploman una locura De todo esto Se dice Industrialización nacional Promovida por el Estado Al menos eso es lo que Se va a intentar Industrializar al país Porque este día de hoy No tenemos en realidad Grandes industrias Menos que yo sepa Me disculparán Si hay alguna En el país Y yo no la conozco Aparte obviamente En un textil Porque si El Emporio de Gamarra Vende algodón De muy buena calidad O sea No es como el algodoncito Que te vende Del extranjero Ese país asiático Que te produce Todo en masa Y es muy barato Pero el algodón No es de tan buena calidad Antes Venezuela Por cierto Antes de que Hugo Chávez Frias muriera Nos compraban Bastante algodón Venezuela Porque el algodón Peruano Es de muy buena calidad Ya no merra O sea Que ahí vas a encontrar Ropa Que de verdad Que es baratísima ¿No? Sí, sí, sí Al cherry Compra peruano Luego dice Establecimiento De una política De control de especies Y porque bueno Esas son las Las recomendaciones ¿No? Que el Estado Interviene en algunos sectores Entonces déjalo Aunque esto en realidad No, discúlpame Esto en realidad Viene por el Por el Congreso A pesta Y eso lo vamos a ver Más adelante Dicho esto entonces Vámonos inmediatamente Ahora sí Al primer gobierno De Manuel Prado Política Lo primero Se legalizan los sindicatos Sí, sí, sí Acuérdate que los sindicatos Originalmente Son de corte anarquista Solo que luego En el caso de la Unión Soviética Los van a absorber Porque se van a dar cuenta De que De que no pueden tener Trabajadores Reclamando por sus derechos Si hay un partido único Que dice que no existen Las bases sociales Y que además Ellos pelean Y gobiernan por el pueblo Entonces No puede haber gente Con sindicatos Porque ¿Cómo es loco? Si nosotros somos Ese gobierno que te apoya Entonces No hay sindicatos Además porque Acuérdate que en su ideología El proletariado Debe tomar una fábrica Ya has explicado ese rollo Se crea la Confederación de Trabajadores En Perú En la actualidad La CPP ¿No? Sí, sí Antes era un sindicato Poderoso Hasta que llegó El gobierno del chino En el noventa Y dieron la ley De que podías crear Un sindicato A partir de veinte personas O algo así Es que crear un sindicato A partir de veinte personas Es minar la fuerza De un sindicato Porque el sindicato Es fuerte En la medida En que todos Estén unidos Pero si ya puedes crear Un sindicato A partir de veinte Siempre hay discusiones Entre gente Entonces Ah, yo voy a crear Mi propio sindicato Esos cinco personas Hacen su propio sindicato Y le restan fuerza A los reclamos Laborales Después hay tolerancia Con el Partido Comunista Peruano Y esta tolerancia Se va a dar por esto ¿No? Porque en la Segunda Guerra Mundial La Unión Soviética Se siente al costado De estos dos Estos dos tipos ¿No? Que ya sabes Que son de derecha ¿No? Entonces Sí, por eso se va a tolerar El Partido Comunista Peruano Luego en Economía Se van a exportar Algodón, Caucho, Pobre Se van a crear Las Corporaciones de Desarrollo Estos son el gobierno El primer gobierno Manuel Prado Que no te vas a olvidar Para incentivar Por ejemplo La aviación comercial En la Amazonía Y en la zona de Santa ¿No? Ya, aquí está Luego en Obras Se va a reconstruir La Biblioteca Nacional del Perú Según el libro de Cicayo Este que trajo Ah ¿Por qué se incendia La Biblioteca Nacional? Escucha bien El dato Porque el dato ya está ahí Pero digamos Te cuento la historia Porque me parece más interesante Se corre la voz Para esos años De que se estaban robando Los libros En nuestra biblioteca Mira Esto es algo que Si tú buscas por internet Robo de libros En la Biblioteca Nacional Vas a encontrar Varios artículos De esta década De la década pasada Y también puedes encontrar Información de esto Se corre la voz De que se estaban Piraneando los libros En nuestra biblioteca Profe Los libros que Ricardo Palma Con mucho esfuerzo Había repobredado Luego de la Guerra del Pacífico Sí Entonces el gobierno De Manuel Prado Garpeche Para evitar rollos Va a decir Está bien Vamos a hacerle una auditoría A la Biblioteca Nacional Que está por cierto No la que está en San Borja No la que está en Javier Prado Perdón Sino la que está en Avantay Esa biblioteca es la más antigua La que funda San Martín En la época de la independencia Entonces Van a decir Un auditor ¿Qué cosa es un auditor? Es un representante Del Estado peruano Que va con una lista De los bienes Que tiene el Estado peruano En una determinada institución En este caso sería La Biblioteca Nacional Y en esa lista Están todos los libros Que supuestamente Tendrían que estar Dentro de nuestra biblioteca Faltando días Para que el auditor Llegue a la Biblioteca Nacional Del Perú en Avantay O sorpresa No se sabe cómo O por qué La biblioteca se incende O sea que van los bomberos Tirando Qué desgracia Se incende nuestra biblioteca Y obviamente Lo que va a comentar Se va a comentar En este libro Es que Obviamente Al quemarse La biblioteca De haberse robado O de haber existido Robo de nuestros libros Estos Ya no se pueden confirmar Porque Obviamente Ahora se van a decir Que esos libros Que faltan No es que se los hayan robado Sino es que se han quemado Ah y por cierto Este es un clásico Aquí en Perú En el gobierno peruano Es un clásico Si tú revisas La década Del año 2000 Al año 2010 2012 Vas a ver Que han habido Tres incendios Uno en el ministerio Creo que de educación Antiguo Otro en los almacenes Del ministerio de salud Y otro en los almacenes Del ministerio de economía Y finanzas Creo Mira Cada vez que tú Escuches que se quema Uno de esos almacenes Es porque están Muy probablemente Muy probablemente Sin confirmar Pero muy probablemente Porque están Quemando información O quemando evidencia De alguna cosa trucha Por ahí Porque eso no es casual Si más bien Justamente Todos los almacenes Del Perú Por regla Porque al menos Eso si tratan De hacerlo bien Tiene un sistema De agua ¿Cómo se quema eso? Entonces aquí Le van a entregar La reconstrucción Después de que La biblioteca Se ha quemado A tu amigo Que aparece en el billete De cien soles Jorge Basadre Gron Él va a ser El nuevo director De la biblioteca nacional Y a él le van a encargar Que de nuevo Vuelva a repoblar O dirigir la biblioteca Así que anota eso por ahí Luego se va a dar El censo de 1940 Ese censo dice Va a revelar Una tendencia A la urbanización Sin embargo En tu separata Hay un texto Que por cierto Lo han preguntado En la prea Vale la pena Que lees los textos Y que sacas La información más importante Pero yo te la leo rápidamente A ver Dice La población Alcanzó un total En el censo de 1940 Escucha De 6 millones O 107 mil 967 personas Toda la población Con un mal sistema Con un mal sistema De seguridad Con un mal sistema De justicia Con un mal Todo Caracho En esos años De bonanza económica Y acuérdate que ya pasó La era del guano Ya pasó el boom del caucho Ya pasó la primera guerra mundial Ahora ya está pasando La segunda guerra mundial Donde todos los índices Económicos Están en ascenso Éramos 6 millones de personas Y sin embargo No alcanza No alcanza Toda esa bonanza económica Para ser patria Para ser instituciones Realmente Valederas Buenas Se excepcionen En el tiempo En la actualidad Somos 33 Y se repite La misma historia Piénsense en eso Entonces bueno ¿Qué dice esta lectura? El 33% De la población En ese entonces Vivía en zonas urbanas Que casi siempre Están en la costa La mayoría De la población Era el 65% Vivía en la zona rural Llámese la sierra Principalmente Y en menor medida La selva Un 24% De esta población Vive en la costa El 63% En la sierra El 13% En la selva Lima Mostraba su centralismo Porque en esos años Lima tenía 540.000 habitantes Y nos estábamos Haciendo agua 540.000 habitantes Mucha gente Lima es un monstruo ¿No? En la actualidad Somos 9 millones Creo ¿No? Y Lima Sigue siendo insuficiente El Callao 72.000 personas Y Arequipa 71.000 habitantes Creo que San Juan De Lurigancho Tiene más gente Que la ciudad Que todo el departamento De Arequipa ¿No? Por eso la gente De San Juan De Lurigancho Estaba pidiendo Ser reconocido Como provincia Una vaina así ¿No? Porque claro Es mucha gente Que en teoría Pagan impuestos Pagas impuestos ¿Verdad? Si tú quieres San Juan De Lurigancho Y entonces Deberían de darles Una partida mayor De dinero Porque si hay tanta gente Deberían de tener Más recursos Deberían de tener Más cosas Pero siempre he pensado Que no es el dinero Eso no es como se gaste Sí, pues tenemos Que tenemos De gastar el dinero En términos de gobierno Municipal Nacional Regional Etcétera Dicho esto ¿Qué más hay? Bueno Ay, ya hablé de esto Ay, ya la guerra Con Ecuador Pucha Ecuador, Ecuador, Ecuador La guerra con Ecuador 1941 La guerra con Ecuador Causas de la guerra Con Ecuador Pretensión territorial De Ecuador Que está reclamando Tú me jaen y maigas Esto ahí me viene Desde el Virreinato Es que los Borbones Le dieron la provincia De Maynas Al Virreinato De Nueva Granada Que vendría a ser Colombia En la actualidad Cuando siempre Esos territorios Pertenecieron al Virreinato Del Perú Luego vino la independencia Después de que murió Bolívar Se independizaron Los ecuatorianos De Colombia Y luego reclamaban Toda esta zona Que está aquí sombreada De manera coqueta Y verdecito agua Y míralo ahí Todo esto Mira históricamente Si quieres reclamar Territorios Nosotros podríamos Reclamar Nosotros podríamos Reclamarnos Un poco de historia Pero bueno Entonces ¿Qué pasa acá? Voy a meter esta zona Como dicen las flechitas Y bueno A ver ¿Qué te cuento? Vamos a contarte algo Esta es la parte Donde te cuento cosas El origen Es el ataque ecuatoriano Al puesto de Aguas Verdes Ese es el origen De eso Te lo pueden preguntar Y lo han preguntado De hecho ¿Cómo se inicia esta guerra? La guerra con Ecuador El ataque ecuatoriano Al puesto de Aguas Verdes Es un puesto peruano ¿Bien? Todo de esto Dice en los sucesos Hay una victoria peruana En la batalla de Sarumilla El distrito de San Martín de Porres Tiene una zona Que se llama Sarumilla Ni eludo Quiere ir a esa zona Mi familia por suerte Me hace una vida Nada que rampi Ahí la gente no entra Porque dicen que salen calatos No sé A veces pido que Si entras con miedo Atraes Atraes esas cosas Entonces no Entonces la batalla de Sarumilla Acuérdate Dirigida por el general El hoy Uret Que luego va a candidatear A las elecciones Justamente porque había ganado fama En la victoria De la batalla de Sarumilla Y además en la guerra contra Ecuador Y luego dice Toma de la provincia Escucha Toma de la provincia ecuatoriana De el oro Y la inmolación del capitán De la fuerza aérea del Perú Foxe Abelardo Quiñones Profe No lo entiendo Mira es algo que yo no te expliqué Pero te lo voy a contar ahora En la época de Leguía Leguía le compra aviones Y armas a Estados Unidos Recuerda que Estados Unidos Nos presta plata Cuando llega Sánchez Cerro Que tiene una mentalidad De corte fascista Y le quiere hacer la guerra A Colombia Sánchez Cerro También compra armas Si no me equivoco Una de esas Parte de esas armas Se la compran a Japón A aviones Perú Después de Sánchez Cerro Estábamos armados Hasta el tiempo Parece ser que Ecuador No tenía aviones Y entonces ¿Qué va a hacer? En rojito Vamos a dibujarlo ¿Qué va a hacer? El ejército peruano Primero Lo que van a hacer Es con los aviones Douglas Northrop ECC Los aviones Del decimoprimer Escuadrón 91, 92 y 93 Los Douglas Northrop 8A 3P Estos aviones Primero van a sobrevolar El territorio ecuatoriano Van a sobrevolar El territorio ecuatoriano ¿Bien? Y una vez Rebasadas Rebasadas Las líneas ecuatorianas Vamos a dibujarlo Con el color Amarillito Entonces Imagínate que estas son Las líneas ecuatorianas Entonces Una vez que nuestros aviones Sobrevuelan Los puestos ecuatorianos Vamos a soltar Paracaidistas Detrás de las líneas Con rojo Con rojo Vamos a soltar Paracaidistas Soldados Armados Además Detrás de estas líneas ecuatorianas Además de eso También teníamos Aviones de ataque ¿Por qué José Abelardo Quiñones Vas a ser un héroe de la FAO? Ya sabes que La Marina de Guerra del Perú Tiene sus héroes Por ejemplo Miguel Grau El ejército del Perú Tiene manceros todavía ¿No? Alfonso Ugarte Bolognese Cáceres Pero la FAO ¿Cuál es el héroe de la FAO? Quiñones ¿No? Que aparecen en el billete De cien sol Con el billete de cien sol Pero este tipo Primero era primero El salto de promoción Para Caridista Quiero que escuches un poco la historia En segundo lugar Lo que dice el parte oficial Y lo que el propio Quiñones informa A través de la radio Es que él había visto Un puesto ecuatoriano Mira acá Por ejemplo este Yo había visto un puesto ecuatoriano Entonces Quiñones Se dio cuenta De que el ejército peruano Que a pie Venía por esta zona Supongamos Venía hacia por acá En rojo Mejor en rojo Entonces él decía Que el ejército Y los soldados peruanos Venían Y iban a ir directamente A esa zona Los ecuatorianos Habían puesto una batería Sabes que una batería Es un puesto militar estratégico Para defender una zona Entonces Quiñones Lo que decide Es con su avión Descender Y le comienza a caer a tiros Y obviamente Los ecuatorianos En tierra Comienzan a responder Entonces Quiñones Dice Se eleva Quiñones se eleva Y cuando él quiere Disparar por segunda vez Habían dañado El fuselaje De su avión Todos coinciden Tanto el parte militar Ecuatoriano Como el parte militar Peruano De que Quiñones Tranquilamente Pudo haber saltado Del avión Y así salvado la vida Pero como en ese tiempo Los aviones Pues no funcionan Con software Ni computadores Que Quiñones Saltaba del avión El avión Iba a perder A su conductor Y se iba a perder Y se iba a estrellar Tienes que estar En la piel De un sujeto Que está Tripulando un avión Es que tienes que Meterte En el papel Eres un tipo Que estás manejando Un avión Tu país Está mechando Con otro país En una guerra Ves que hay un puesto Del enemigo Sabes que hay Compañeros tuyos Que están viniendo Por tierra Y entonces Mira Si a ti te emocionan Estos juegos de red Donde tú compites Con otras personas Por ejemplo LoL Por ejemplo Palos de UTI Fortnite Hay un momento Donde tú sabes Que te van a matar Tu timola ¿Sí o no? Por tu equipo Por tu timba ¿Verdad? Y te das Y te matas Y te matas Y no importa Que detonas Pero das la vida Por tu equipo Quiñones dice Que lo que él va a hacer Es descender directamente Hacia la batería ecuatoriana Y le va a empezar A caer a tiros Obviamente Los ecuatorianos Van a empezar A caer a tiros También Y Va a estrellar Su avión Por eso es un Que pudiendo Haber salvado la vida Preferió Morir Inmolarse Y ha pasado A la posteridad Para eso El sacrificio Por los compañeros Y el sacrificio Por la gente O por la familia Siempre es algo Que se recuerda En el mundo cristiano El sacrificio Más sacrificio Que tuvimos Es Dios hecho carne Que se sacrifica Por la humanidad Entonces es algo Loable En ese sentido Luego de esto El capitán De De este tipo El coronel Octavio Centeno Ecuatoriano Va a devolver El cuerpo De Quiñones Porque el cuerpo De Quiñones Lo tenían los ecuatorianos Con estas palabras Escucha Entrego a la fuerza aérea Los restos De quien supo honrar A su pueblo Y a su fuerza armada Mi pueblo Ecuador En de homenaje Al pueblo peruano Y también Encarnado En la figura heroica De José Abelardo Quiñones González Complemento Complemento Alguna vez Cuando enseñaba En la pre En Jesús María Porque antes Teníamos un local Allá Se me salió Un chico Y me dijo Profe Yo soy nieto José Abelardo Quiñones Chán Que Alele Que bueno Que quieras Ingrasar a San Marcos Sí, sí, sí Sí, sí Pero bueno No sé si te das cuenta Pero la cosa va mal Porque mira Teníamos soldados En tierra Por acá Ya habíamos tirado soldados Detrás de las líneas ecuatorianas Se estábamos cayendo A tiros desde el aire Ya sabes Que si te agarran por delante Y te agarran por detrás El Perú Tomó posesión efectiva De estos lugares Todos los militares Coinciden de esa época En decir Que si Perú quería Tranquilamente Hubiesen llegado aquí Mira lo que Es la capital Pero El embajador De los Estados Unidos Y creo que esto está acá En este libro Si no me equivoco Va a llamar Al presidente Manuel Prado Gertechi Le va a pedir de favor Que no haga eso Porque Lo cierto Es que cada vez Que un ejército Entra Extranjero A una capital Hace desmadres Eso lo sabemos nosotros Por experiencia propia En la guerra del pacífico Hacen desmadres Entonces Bueno ¿No? El Perú Se va a quedar En este territorio Hasta que Ecuador No reconociera La peruanidad De toda esta zona Que reclamaban Desde la independencia Y es por eso Que es tan importante Este suceso Y es por eso Que tú No te vas a olvidar O vas a recordar Ahora con mucho más cariño El protocolo de paz Amistad Y límites Al río de Janeiro Con ese protocolo Con la firma De ese protocolo Ecuador reconoce La peruanidad De Tumbes Jaén y Maynas Y promete Entre comillas No volver A tratar De recuperar Ese territorio Mira Personalmente No sé ¿No? Pero si realmente Hicimos tenido Un fascista O gobiernos nacionalistas En vez de quedarte Con lo que ya tenías Que hacer Porque no ha muerto gente Murió gente Gastaste plata Trácatela No expande la frontera Pero acá no se les ocurre Ganamos una guerra Pero no pedimos nada Solo pedimos Que ya no te metas Más en nuestra casa Pucha No sé Ah bueno Dice El Perú Apoya los aliados En la Segunda Guerra Mundial Y ya está ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver No Vámonos ya Vámonos ya Al siguiente presidente Sí Porque mire Ya nos quedan Ya como que Media hora de clase Nada más Ahora entramos al gobierno De José Luis Bustamante Ribeiro Te cuento la historia rápida José Luis Bustamante Ribeiro Que es este señor Que está acá en la fotito Ya está Mírala ahí Sanazoa Se parecen mis amigos al cole ¿No? Toda la pista de un señor Educado Toda la pista de un señor Pro Con el que Puedes conversar Él era embajador de Bolivia Él era embajador de Bolivia En Perú ¿Entiendale? Él era el embajador De Perú En Bolivia Mejor dicho Él era el embajador De Perú En Bolivia ¿Qué cosa ocurría? Los partidos Que no eran de la oligarquía Ya sabes Estos que vienen De la segunda generación Del partido civil Dirigidos por ejemplo Por personajes como Manuel Prado Ugar Que sí Como ya puedes haber intuido Es familiar Del presidente Que ya hemos visto Antes de Antes del segundo militarismo En el primer civilismo Entonces Necesitaban un candidato El APRA El APRA por ejemplo Tenía bastante base social Y necesitaban un candidato Van a llamar a José Luis Bustamante Y Rivero Que no era del APRA Era un abogado de carrera Que por cierto Este tipo ha pasado a la historia Porque además Ha sido O fue mejor dicho Presidente de la Corte Interamericana De Justicia Que tú y yo conocemos Como la Haya Entre mil novecientos Sesenta y ocho O sesenta y siete Mil novecientos Sesenta y nueve Aproximadamente El único Ex presidente del Perú Que ha sido Presidente también De la Corte Interamericana De Justicia Entonces bueno Lo van a llamar Y le van a decir A Bustamante Loco sabes que Necesitamos un candidato Presidencial Y yo creo Creemos que tú puedes ser Bustamante va a decir Es está bien Yo voy a candidatear Como su presidente Pero no voy a permitir Escucha bien esto No voy a permitir Que se me trate de someter Porque si ganamos Voy a gobernar Para todo el país Y no solamente Para un grupo político En específico Dirigiéndose sobre todo A la Apro Y bueno En ese sentido Va a ser la primera vez Que el Apro Va a llegar al poder Con esto Que se llama El FREDEN Que es el Frente Democrático Nacional El Apro estaba Prescrito por ley Así que cuando ellos Van a escribir A sus A sus miembros Lo van a escribir Con esta coalición Y Es muy interesante Porque es la primera vez Que los sapristas Van a llegar al Congreso Para que me entiendas No sé si en ese tiempo Era Senado O Diputados Pero van a llegar Al Congreso Y van a llegar a ser mayoría Mucho bien Los sapristas Llegan por primera vez Al poder Y van a ser mayoría Y desde que llegaron Al poder Desde el primer día Según este libro De Perci Cayo Lo primero que van a hacer Es dar una ley De atletía Y aunque esto no es clase De cívica Aprovechas El indulto Es un perdón Que da el presidente Porque es una potestad Del presidente A alguien Que ya está condenado Por algún delito Por eso al chino Lo han indultado O no lo han indultado No sé ¿Lo han indultado o no? No me Ya me olvido Pero el caso es que Te lo dan cuando ya Te han condenado Por un delito Que has cometido El indulto Por lo general Se da porque Para que no te mueras En la cárcel Se descubre que tienes SIDA, cáncer Entonces para que no te mueras En la cárcel Ya no Este persona ya Se está muriendo Hay que sacarlo de la cárcel Para que pase Sus últimos días Con su familia Si es que tiene No como uno de los expresidentes Que tuvimos Que indultó a más de Tres mil narcotraficantes Menores y mayores De puño y letra Todo un rollo así Pero bueno El caso es que El indulto entonces Lo da el presidente Cuando Y es por persona además Es a una persona Que ya ha sido condenada De que esté en la cárcel En cambio La amnistía La da el Congreso Y la amnistía La da el Congreso A un grupo de personas Que tienen un juicio abierto No a una Sino a un grupo de personas Y ojo No han sido condenados Si no es que El juicio todavía está abierto Pero como hay gente Que dice que en realidad Sí participó Y hay gente que dice Que no participó Entonces dicen Bueno Vamos a Darles una amnistía O sea Vamos a Vamos a Anular el juicio Donde no se sabe Si eres culpable O inocente Porque son un grupo de gente Y entonces eso queda ahí Cuando el APRA Llega al poder Al Congreso Lo primero que van a hacer Es presentar esta ley de amnistía Y básicamente Le van a decir a Bustamán Que firma Porque necesitaban su firma Y Bustamán Para evitarse problemas Va a firmar Pero ya esto era un mal síntoma Porque lo que Los apristas Le están dando como mensaje Es que ellos van a gobernar El país desde el Congreso Y desde ese momento En adelante El Ejecutivo Y el Congreso Van a tener constantes Encentamientos Así que Es un rollo Porque mira Bustamán Ganan las elecciones Con ayuda Del APRA Porque tenía una buena base popular Sin embargo Durante su gobierno Como puedes leer aquí Hay una oposición Paradójicamente Del APRA Y de la oligarquía O sea De los que eran Del partido civil Luego de esto Se da el asesinato De Graña Garla Francisco Graña Garla Director del diario La Prensa El tipo Lo que pasa es que El Congreso aprista Había dado Lo que se conoce Como la ley de imprenta O también conocida Como la limordaza En esa ley Básicamente se decía Que si tú tenías Un periódico Y querías Publicar un artículo Que hablase Que rajase Del Congreso Que era prista Mayoritariamente Entonces Tenía que pasar Por una comisión Para que esa comisión Conformada Por gente del Congreso Lea el artículo Y te dé el permiso De poder publicar Bueno Francisco Graña Garla Obviamente no le hizo caso A eso Y seguía rajando Seguía criticando Seguía funcionando Al Congreso De mayoría aprista Un día Está en su oficina Recibe un paquete Abre el paquete Y ¡Pfff! ¡Mierda! ¡Mierda! Le achacan ese atentado A grupos radicales apristas Luego Le achacan Luego de esto Bueno No sé eso Lo que dice Entonces Dice Hay un intento De golpe De estado Por parte De los apristas La muerte A ver ¿Qué podemos decir aquí? Si no me equivoco Son primero unos marinos Marinos de guerra Marinos en el puerto del Callao Que van a tratar de sulevarse Van a fallar Y luego van a tratar De hacer otro golpe De estado Cuando esto sucede Lo que va a hacer José Luis Bustamante Es declarar primero En preceso El Congreso O sea Lo va a cerrar momentáneamente Y luego de esto Vuelve a declarar Fuera de la ley Por estos golpes De estado Como las cosas Se le están Parece que se le están Yendo de las manos Le van a dar Un golpe de estado El golpe de estado De Manuel Rodríguez De 1948 Por eso No va a terminar Sus años de gobierno Esto es en términos políticos Ahora vamos a pasar A la parte de la economía Hay una Se crea La empresa petrolera fiscal Sí Se crea La empresa petrolera fiscal Se incrementa El control de precios Subsidios Y el control Del tipo de cambio Ya Todas estas leyes Vamos a ponerlos Esto con otro colorcito Yo voy a borrar todo esto Para que tú Lo puedas tener en limpio Pero a ver Esto va a ser dado Por el Congreso Aprista Esto va a ser dado Por el Congreso Aprista De hecho le van a aumentar También el salario A los policías Le van a aumentar Pero también El salario A los profesores Y Y bueno ¿Cuál es el problema Con estas cosas? Que también lo criticaba La oligarquía Le decían al gobierno Gustamante Oye loco Tú no estás viendo Que el Congreso Aprista Les está dando Está subsidiando productos Está controlando El tipo de precio El control de El tipo de precio De cambio Del dólar ¿Quién va a pagar todo eso? Porque acuérdate Aunque es una clase de economía Y un subsidio ¿Qué significa? Tú tienes un objeto Por ejemplo Un tarro de leche Para que tú puedas Conseguir lo más barato Tú quieres el populacho Tú quieres el pueblo Tú quieres De la plebe Entonces el Estado peruano Va a decir A ver Bueno Si el tarro de leche Cuesta Supongamos Cuatro soles Yo Estado peruano Voy a pagar Dos soles De tal manera Que cuando tú Pueblo Lo vayas a comprar En un kiosco En una tienda En un emisén Ese tarro de leche Te cueste a ti Dos soles Y ya no cuatro Yo estoy pagando La mitad de ese producto Del precio de ese producto Para que tú lo puedas Comprar más barato De hecho Me he enterado recién Que el agua En el Perú Es subsidiada El Estado peruano Paga una parte Del precio del agua Eso me interesa Unos cuatro años atrás A mí me parece Eso súper raro Pero ya es algo grave ¿No? Porque ¿Qué pasa si un día Caemos en una fuerte Crisis económica Y el Estado peruano Dice ¿Saben qué? El agua Ya no la voy a subsidiar ¿Sabes cuánto nos costaría El agua? Muchísimo más De lo que de repente Nos costará ahora Entonces es un drama Es un drama Entonces bueno Todas estas cosas Se van a dar justamente Por las leyes populistas Del Congreso Autista Y todas estas De alguna u otra manera Más apoyo popular En detrimento Del erario El erario Porque a ver Si el Estado peruano Paga una parte Del precio De un producto Que no es uno Si no serán varios Se le aumentas el sueldo A los policías Se le aumentas el sueldo A los profesores Que está bien Pero lo que está mal Es que esto se haga En que haya digamos Un ingreso de dinero Constante Que pueda justificar Este aumento Simplemente gastar 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 No es conveniente Porque finalmente Nos termina llevando Una crisis Creo que alguna vez Te dije O sea Una cosa es Darle pescado Al pueblo Y otra cosa es Enseñarle a pescar Al pueblo Mientras por ahí Le vas dando pescado Son cosas distintas Porque en una cosa Solamente le estás Solucionando El problema Pero no haces Que esa persona Tome digamos Ciertas habilidades Para que pueda Superar su condición Socioeconómica Una cosa es Darle pescado Al pueblo Y otra cosa Es enseñarles a pescar Casi siempre La mayoría De los gobiernos Prefiere lo primero Darles solo pescado Porque en teoría Es más fácil Es más sencillo No hay tanto rollo En cambio Cuando tú le enseñas A pescar a alguien Después te va a querer Decir ¿Y cómo me hago un pote? ¿Y dónde compro la caña? Entonces empiezan A reclamar más cosas Porque la gente que está instruida Gente pila ¿No? Esas cosas Luego de esto Y creo que es una de las cosas Más chéveres Que vamos a tener Ahora no Antes de eso Se crea la Corporación Nacional De vivienda Y el tipo que va a hacer esto Es Fernando Belaúnde Terry Que es arquitecto de carrera Fundan de hecho La Escuela de Arquitectura En la UNA Qué chéveres La Escuela en la UNA Las cosas Lo casas se hacen Pero bueno En ese tono Se van a hacer La Unidad Vecinal Número 3 La Unidad Vecinal Número 3 Si alguna vez has visitado Nuestra universidad Que muy pronto Va a ser la tuya Claro que sí No te desanimes Cree en ti Si tú no crees en ti Quién más va a creer en ti La Unidad Vecinal Número 3 Está frente a San Marcos Son esos edificios De ladrillitos rojos No sé si has visto Bueno Si tú te paseas Por esa Unidad Vecinal Número 3 Vas a descubrir Que Está bien hecha Que en realidad Te puedes pasear Por parques Que hay dentro De la misma Unidad Vecinal Y no te va a atropellar Una combi No te va a atropellar Una combustión La idea que tenía Fernando La onda Terry Era Lima Ciudad Jardín Él decía Que había que recuperar Ciertos espacios urbanos Para que la gente Pueda transitar libremente En la actualidad Y eso Hay que reconocerlo Como política Al menos de gobiernos Municipales O municipalidades O distritos Los domingos Se cerraban Antes de la pandemia Y creo que en la actualidad También se cerraban Grandes tramos de avenidas Porque ya sabes Que el domingo Como que mucha gente No sale Y por ejemplo Por acá por mi zona Cerraban toda una Toda la pista Todo un lado De la avenida Perú ¿Para qué profe? Para que la gente Pueda correr Para que la gente Pueda pasear A su perrito Caminar Por medio de la pista Desde el inicio De la avenida Perú Que creo que inicia En la cuadra 8 Como profe Si la avenida Perú Inicia en la cuadra 8 Y termina creo que En la cuadra 30 y tantos ¿Dónde está la cuadra 1? Hasta el día de hoy La estamos buscando En San Martín ¿Dónde está la cuadra La avenida Perú? Y también cierran Hasta donde tengo entendido Cerraban partes De la avenida Arequipa Toda una pista De la avenida Arequipa Y en la avenida En Camus También la cierran Ojalá en tu distrito También lo haga Aprovecha Puedes salir a pasear A tu perrito Si tienes skateboard Patines en línea Tienes scooters Dale, ¿no? Dale Porque necesitas También liberar Un poco de energía Porque la gente No entiende Que cuando tú estudias Estudias, estudias Te estresas mentalmente Y ese estrés Se reproduce en el cuerpo Una manera de liberar Ese estrés Si es que no puedes Salir a bailar Si es que no puedes Salir a nadar Si no puedes Salir a pelotear Es haciendo deporte Haz ejercicio Sal a correr Sal a montar bicicleta Algo Para que puedas Relajarte un poco Y así puedas Volver mejor en la noche No tienes Y bueno Ahora sí Vamos a lo chévere ¿Por qué José Luis Gustamante River Es tan recordado Aparte de que Él da la ley Del llanaconaje Profe Que es la ley Del llanaconaje Y el llanaconaje Prohíbe el trabajo Gratito E impuso un monto Salarial fijo Para los trabajadores De la tierra Además gratuidad De la educación secundaria Y se acabó Pero bueno Él va a ser muy recordado Por esto Por el decreto 781 Que protege los recursos Ideológicos Del norte peruano Hasta las 200 millas Profe No entiendo Ya mira acá Porque justamente Por eso hay un papita Que me parece bien chévere Que lo hayan puesto ¿Nunca te has preguntado Baromo señorita ¿Qué dices? Ojalá y no No lleguemos a eso Que nos cobren por respirar ¿No han visto El ángel del oxígeno? ¿No? Sí, sí La Panamericana en verano La Panamericana en verano La sierra Bueno, no creo Pero ya bueno A la clase Que ya estamos a punto De acabar ¿Nunca te has preguntado Por qué son 200 millas? ¿Por qué no son 100? ¿Por qué no son 250? ¿Por qué son 200 millas? Entonces Un amante Gran jurista Abogado Él va a decir lo siguiente Mira Él va a decir que Con una bala de cañón El cañón más moderno Que tengamos aquí en el Perú Contra aquí en el puerto de Callao Un cañón Ya, un cañón Él decía que con el cañón más moderno Desde la costa peruana Podíamos Echarnos un tiro Y con seguridad Podíamos Podemos hundir En esos años A cualquier barco Que se encuentre en el rango A cualquier barco Que se encuentre en un rango De 200 millas De 200 millas ¿Entiendes el razonamiento jurídico? O sea Desde tierra Desde la costa Con el cañón más moderno Que tenemos Nosotros podemos hundir cualquier barco Que se acerque A las 200 millas Señor Bustamante ¿Y por qué No son 205 millas? O 250 Porque más allá De las 200 millas Ya no es seguro O ya no es preciso Que le podamos Que podamos hundir un barco En ese sentido Que desde tierra Nosotros los peruanos Con el cañón más moderno Podemos defender Nuestro barco Podemos hundir un barco Con precisión Si se mete en el rango De 200 millas En ese sentido Nuestra soberanía marítima Es de 200 millas Ese razonamiento Es tan chévere Que luego Ecuador Y Chile Lo copian En la declaración De Santiago Y luego Esa ley Según tengo entendido Va a ser replicada A nivel mundial Soy un aporte Del Perú Al mundo Caracho Sí, sí, sí Claro que sí Ley de las 200 millas Ley 781 Bueno Dicho esto El APRA dice Es detenido Declarado fuera de la ley Otra vez Los apristas Por el intento De golpe de Estado Van a ser declarados Fuera de la ley Y es así como entramos Al gobierno De El Ochaño de Odría ¿Qué dice Odría? A ver ¿Qué podemos decir De El Ochaño de Odría? Primero dice El Ochaño de Odría Hace referencia Al gobierno De Manuel Odría Quien llegó al poder Tras derrocar a Agustamante En 1948 Y posteriormente En la denominada Bajada al llano Eso está en tu separato Así que está Entonces subrayalo Ya La famosa Bajada al llano ¿Qué cosa es la bajada al llano? ¿Cómo fue? Bueno Odría Va a renunciar A la presidencia Y va a convocar A las elecciones El único candidato Opositor que tenía Creo que era Ernesto Montaigne Y bueno Odría Y creo que lo van a meter Para eso Si no me equivoco Si es que me estoy recordando Mal lo que he leído aquí Y Un único candidato La poca gente Que va a votar por él Lo va a hacer Ganar las elecciones Algo así como Cáceres En el segundo gobierno Algo así Salvando distancias Entonces bueno Odría llega al poder Y va a gobernar Durante ocho años A las elecciones Dice Se va a dar la victoria Del uno ¿Qué significa uno? Anota Unión Nacional Podriista Unión Nacional Podriista Bueno En términos de política ¿Cuáles son las características Que tenemos? La primera Es que es un gobierno Autoritario A favor de los intereses De la oligarquía En segundo lugar Va a haber una persecución Contra el APRA Y el Partido Comunista Mediante la ley De seguridad interior ¿Dónde está nuestra ley De seguridad interior? Acá en la pizarra No, acá en la En la pantalla virtual No está allá Entonces tú anótala Ley de seguridad interior Que se va a publicar En mil novecientos cuarenta y nueve Mediante la ley De seguridad interior Otra vez se vuelve A proscribir al APRA Del Partido Comunista Perú De hecho Si miras esta caricatura Ahí en la torre Se va a quedar En la embajada De Colombia Un asilo político Durante cuatro o cinco años Más o menos Después de eso Le van a permitir Salir del país Y si supuestamente Le querían meter mano Allá de la torre de Odría No, aquí está La ley de seguridad interior Luego de esto Se va a dar El voto femenino Para las elecciones presidenciales O las elecciones generales Que por cierto Odría no lo hace gratis Un grupo de señoras Que está saliendo a protestar Porque en el resto del mundo civilizado Ya las mujeres pueden votar En las elecciones presidenciales Menos nosotros Entonces Se les va a permitir Votar Además Odría pensaba Que si les daba Enterecho al voto A las mujeres Las mujeres iban a votar por él Pero mentira Las mujeres votaron Por el segundo gobierno De Manuel Prado De Manuel Prado Ugarteche Ella que está acá En el segundo gobierno De Manuel Prado Ugarteche Su gobierno se va a llamar El gobierno de la convivencia Y ya te lo voy a explicar Por qué Bueno Luego de esto En materia económica Como estalla la guerra de Corea Que ya hemos estudiado La clase la semana pasada Esto permite El aumento De las exportaciones Vamos a exportar Algodón Pierro Azúcar Pobre Y plomo Luego también viene La misión Claim Julius Claim Es un tipo Que viene Al Perú De parte de Estados Unidos Con la siguiente cosa ¿No? Él va a decir Bueno Ya Estados Unidos Ha salido de la crisis Y necesitamos Que ustedes relajen Sus leyes arancelarias Y que vuelvan Como dice aquí A una economía De tipo liberal Y ortodoxa Cuando tú escuches Esta frase Estas dos frases juntas En este contexto Obviamente Economía liberal De tipo ortodoxa Lo que significa Es que el gobierno De los Estados Unidos Le pide al Perú Que tenga una economía Como la tenía Antes del crack Del 1929 Y a eso lo llaman Economía liberal Y ortodoxa Porque era la economía Como se entendía Hasta antes del crack Del 1929 Yo sé que tú Ya has estudiado eso Así que no lo voy a explicar más Porque ya sabes Cómo era la economía Antes del crack Del 1929 El Estado no interviene En la economía Relaja las barreras En la ancillaria Le sé hacer Le sé pasar Entonces Ese rollo En términos sociales Bueno Que va por cierto Recomendar la misión Supresión de los subsidios Que se había dado En el gobierno anterior Libre cambio Del precio del dólar Libre mercado O sea que se eliminen Las barreras de las ancillarias Y darle beneficios sociales A los trabajadores Creando Una serie Por ejemplo De cosas ¿No? Colegios emblemáticos Las grandes unidades escolares Perdón En el gobierno de Doría Estadios deportivos Luego se va a dar El hospital del empleado El seguro del empleado Y grandes obras públicas De hecho El lema del gobierno De Doría Era Hechos y no palabras Y salud Educación y trabajo Todo esto Lo van a hacer Justamente por la recomendación De Julius Klein Como le dijo Kenmerer ¿No? ¿Quién es un gobierno de izquierda? Tú no sabes Que la gente de izquierda Le está pinchando Pinchando Digamos Atizando los juegos En las clases populares Porque tú no le das más derechos Porque tú no le das trabajo Porque tú no le das Un seguro Un hospital del empleado Entonces estas cosas Van a ser Hechas justamente Para reducir la influencia De los grupos de izquierda Que existía en el Perú En ese entonces Además Según el libro Que ya te he mostrado Varias veces Se va a decir Que los partidos de izquierda En esos años Van a provincia E invitan a la gente Y invitan a la gente Que venga a Lima Le decían algo así ¿No? Si tú quieres que tu hijo Siga siendo un campesino Oprimido Por el Gamonal Por el Hacendado Mándalo a Lima Mándalo a la capital Porque allá están haciendo colegios Y tu hijo va a poder estudiar Y es así como ocurre El proceso de cholificación Que está más adelante En su barata Lo cholero ¿Pero qué es un cholero? En términos científicos sociales Es alguien de provincia Que adquiere costumbres capitalinas O sea Se adapta a la vida en la ciudad Pero sin perder Algunas Algunas costumbres O sin perder Algunas características O elementos característicos De donde viene Entonces A eso se le llama cholero Alguien que Ha adquirido costumbres capitalinas Que viene de provincia Pero aún conserva Ciertas características importantes Del lugar donde viene Lo dejamos ahí Luego de esto dice Bueno Yo te expliqué El proceso migratorio Que hay aquí Eso justamente Ah Ese proceso migratorio En Lima Va a hacer que se creen Dos grandes distritos Se crea el distrito De San Martín de Porres Y se crea el distrito De Villamaría del Triunfo Antes eran gigantescos ¿No? La esposa de Odría Introduce la figura En el tenú De la primera dama Imitando a Evita Perón De su esposo El presidente argentino Dictador Si no me equivoco No me equivoco Si no me equivoco Pero ¿Qué es la figura De la primera dama? O sea La esposa del presidente Que en vez de que solamente Esté saludando para la foto Haga ciertas cosas Como por ejemplo ¿Qué? Vasos de leche O asistencia social Regalar este Panetones en Navidad Hacer chocolatadas Llevar campañas médicas A estos distritos Que tienen población Que viene de provincia Y que son nuevos Y que obviamente Como son nuevos Carecen de los recursos Necesarios Para poder vivir Electricidad Agua Salud Entonces Después de Manuel Odría María del Lago Odría Introduce en el Perú La figura esta De la primera dama Eso tiene que ver Con el implemento De la asistencia De las leyes asistencialistas Luego de esto Se va a construir El estadio Nacional Y el estadio De San Marcos Que todavía lo tenemos Cabe 55.000 almas Solamente podemos llenarlo Hasta 20.000 O 25.000 Porque como está hecho Sobre una huaca Si se llenara todo el estadio Corre el peligro De Que se honda Se crea también El centro de altos estudios militares José del Carmen Marín Si no me equivoco Es uno de sus directores Se crea el seguro social Del empleado Y el hospital del empleado Y ya está Podría pensado Que le iban a ganar Las elecciones Sin embargo Mira La gente va a votar Por La gente va a votar Por el segundo goleón Estas son las cosas Que te estaba mencionando Que ya las he dicho De hecho Esta foto es bastante interesante El pacto de Monterrico Está un ocio rabines Que si no me equivoco Es este tipo de acá Si no me equivoco Es este tipo de acá Luego está Haya de la Torre Ah Luego está Haya de la Torre Que está aquí Pedro Beltrán Y Y Manuel Odría Entonces tú Tienes que preguntarte Profe Pero no se supone Que Odría Perseguía a ella En la Torre Para meterlo preso Sí Pero mira Lo que yo he escuchado De los mismos sapristas Es que son Como que es La política de la pragmática Son pragmáticos Ultra pragmáticos De hecho Algunas veces Iban a pactar Para las elecciones Pero bueno El que termina ganando aquí Va a ser De hecho Esta foto Viene más adelante El segundo gobierno De Manuel Prado El gana las elecciones Con el voto femenino Con el voto femenino Y con el apoyo del APRA Y por eso lo van a llamar El gobierno de la convivencia De allí la foto anterior De allí la foto anterior El gobierno de la convivencia ¿Por qué? Porque el APRA Y la oligarquía peruana Son o polos opuestos Pero igual van a convivir O sea No están comprometidos Pero igual van a convivir Estados Unidos A ver Y se va a establecer Lo que se conoce Como la alianza Para el progreso La alianza Para el progreso Que la va a crear John F. Kennedy Básicamente Lo que tenías que hacer Eran préstamos Para los países De América Latina Pero por debajo De la mesa Sabía Que para formar parte De esta alianza Para el progreso Tenías que romper vínculos Con Cuba Que ya habían Peleado por la revolución cubana ¿De dónde tenías que romper vínculos? No Públicamente En este caso Tenía que ser En la organización De los estados americanos En 1960 Se reunieron La séptima reunión Si no me equivoco Fue así La séptima reunión De cancilleres De la OEA Y Perú Manda a su representante Cuando el embajador O el representante De los estados unidos Pide una votación Para que Cuba Sea expulsada De la OEA Luego le dicen No bueno Está bien Vamos a votar Pero antes de votar Alguien quiere hablar O ya pasamos al voto Imagínate Entonces Al fondo Alguien levanta la mano Y entonces Todo el mundo voltea Ya no había hablado Ya no había hablado Con todos Tienes plata Porque tú eres un país Tercebutista Empiezas a desarrollo De revistas internos Y estás préstamos Te vamos a dar nosotros Pero tienes primero que votar Para que Cuba Sea expulsada Algo así Y entonces Era el representante De Perú A ver si El representante De Perú Apello a la palabra Y entonces El tipo se lanzó Un discurso Que inició Con la independencia Del Perú Y terminó En la revolución Cubana Y básicamente El tema Del discurso Era La libre autodeterminación De los pueblos Es un derecho Que viene En la tercera generación De los derechos humanos Luego de la segunda guerra mundial La gente Terminó aplaudiendo Que ya iban a votar Para que Cuba Se quedara En la OEA Entonces el representante De los Estados Unidos Pide que voten Al día siguiente Y obviamente Durante la tarde-noche Alinearon a todo el mundo No quieres plata No quieres plata No quieres plata O algo así Y entonces Al día siguiente Se dio la votación Ya sin discusión Y solo dos personas Votaron en contra De que Cuba Se expulsaba De la OEA Y mira que la gente Que conoce un poco De política internacional Siempre Digamos Reconoce estas cosas Porque hemos tenido Gente proba Realmente Peruanos Peruanas Que han sabido Comportarse a la altura De la situación En este caso Era un san marquino Historiador De los comunistas El tipo que aparece En el diete de 20 soles Raúl Porras Arrimechea Este tipo se lanzó Ese discurso Que tú lo puedes leer Por internet Y él Junto con el representante De Venezuela Van a votar en contra De que Cuba Se expulsaba De la OEA Esas locas Bueno ya Dicho este entonces Está ya la revolución Aquí ya está Ya lo conté Dice Se crea el comando conjunto De las fuerzas armadas Y se da la creación De acción popular Y no sé qué cosa es esto Es Democracia cristiana Luego en la economía Dice política liberal Por las exportaciones Se da la ley De promoción Industrial Siempre vienen Para mover la industria Se da el boom Del paucho Con Luis Banquero Rossi El Perú fue el primer País exportador De harina de pescado En el mundo Casi extinguimos A la anchoveta De nuestro mar No importa Éramos el primer país Exportador de harina De pescado en el mundo Luego se dice Se inaugura el complejo Siderúrgico La CIDER Perú En sociedad Se da la ley Orgánica De barrios marginales Para poder justamente Reglamentarlos Y ordenarlos un poco Se da la creación Del instituto De reforma agraria Y colorización Se crea el SENAT Y ya sabes Esa gente con la camiseta celeste La educación técnica superior Podrán escalar La cantidad de gente Y de trabajo Que hay en provincia Que solicitan Gente técnica Porque Todo el mundo Quiere ir a Lima Coño Visita el país Visita nuestro Ahí son las muy bonitas Donde requieren Profesores Y ingenieros Pero todos quieren Estar aquí en Lima La primera oportunidad Que tenga Me pido en realidad Porque sí Además ahora ya se puede Hacer educación a distancia Así que pueden mudar Otra parte del planeta Y dar esta clase Lo más normal del mundo Luego esto Se da la toma de tierras En el Cusco Hugo Blanco ¿No? Sí, sí, sí Aquí están Hablando ya De poder Digamos Hacer una reforma agraria ¿Por qué? Porque mira La revolución rusa Ya había hecho su reforma agraria Los chinos Con Mao Ya habían hecho su reforma agraria Fidel Castro También hace la reforma agraria Repartir la tierra Que antes Mediante la cosa Explotaba a los campesinos Entonces aquí Ya la gente Está pidiendo eso Desde que se crea El Partido Comunista Perú En 1920 En adelante Era la reforma agraria El gran tema ¿No? Es que querían Que la gente Entra en Córdoba Y les hablaban De la reforma agraria Y bueno ¿Qué le decían Los grupos de izquierda? Ningún partido de derecha Va a hacer la reforma agraria Todas las reformas agrarias Han sido hechas Por gente Por las revoluciones de izquierda ¿No? Así que si tú tienes Tu reforma agraria Campesino primero del Perú Apóyanos Y entonces ¿Qué cosa va a suceder? Cuando termina este gobierno Hay un triple empate Hay un empate entre Odría Entre Haya Y entre Belagón de Terri Según la constitución De Sanquecerro De 1933 El Congreso Tenía que votar Para ver Quién iba a ser El siguiente presidente Entonces Hay dos versiones Una dice Que el Congreso En esos años Era de mayoría aprista Que muy probablemente Iban a votar Para que Haya Sea el siguiente presidente Del Perú Otros dicen que no En realidad El Congreso aprista Se había coludido Con las de Unión Revolucionaria Unión Nacional Odriguista Perdón Unión Nacional Odriguista Y que iban a elegir Y que iban a elegir a él Como nuevo presidente Entonces Para evitar eso Para evitar suspicacias Los militares Se lanzan con un golpe Para evitar Supuestamente Que un presidente Aprista Llegue al sillón presidencial Es por eso Que van a crear El gobierno De la Junta Militar Tres de Godoy Va a ser reempasado Por Nicolás Linti Porque según La propia historia Que se va a contar Dentro de los militares Este tipo Se quería quedar Como dictador Y bueno Lo van a vacar Y finalmente Nicolás Linti Va a ser el que va a terminar Como presidente De esa Junta Militar Ya terminamos la clase Así que a ver Vamos a pasarle la encuesta Primero porque Yo no me olvido Te voy a continuar Dando unos minutos Para poder acabar esto De una manera efectiva Así que a ver Entonces bueno ¿Qué cosa van a hacer ellos? Que creo que es lo que Tú tienes que aprender Lo primero que van a hacer Es la ley De bases para la reforma agraria Los militares tenían en claro Que si no se hacía Una reforma agraria en el Perú Hoy probablemente Podría estallar Una revolución de izquierda Y obviamente Como ellos son de derecha Quieren evitar eso Así que el siguiente Presidente que venía Él tenía que hacer La reforma agraria Porque para eso Los militares ya habían chambeado Para poder hacer El marco legal Para repartir la tierra Entre las comunidades indígenas O campesinas en el Perú Luego se crea El Instituto Nacional De Planificación Que es algo que Yo no sé si todavía exista Pero en este caso Era un golazo Porque si vamos a hacer algo Hay que planificar Hay que proyectar Las cosas a futuro Y no simplemente Poner parchecitos Cuando el chupo ya reventó Luego se dice Se va a establecer La cifra repartida Esto tiene que ver Con la reforma electoral Porque esto se va a dar Para evitar Que haya un triple empate Por ejemplo Como lo que ocurrió antes Que el Congreso dirima Que el Congreso vote Para quien va a ser El siguiente presidente Segunda vuelta Es lo que vamos a tener ahora Siempre hay una segunda vuelta Y bueno Y luego se crea Dice La Casa de la Cultura El Ministerio de Cultura Y ya está Vámonos entonces Ahora al primer Y esta es la última parte De la clase Primero de gobierno El Fernando de la UNDPR Dice que va a tener Un respaldo De las Fuerzas Armadas Y de la democracia cristiana De hecho Pablo Macera Va a decir Que Fernando de la UNDPR Lo tenía todo El apoyo popular El apoyo De los partidos políticos De izquierda y de derecha De algunos El apoyo de los militares Para hacer la reforma agraria Sin embargo No lo va a hacer Es lo que va a hacer Bueno Aquí se promulgó La ley de reforma agraria Ya tú tacha eso Tacha la ley Y escribe la palabra Una ley de reforma agraria Una ley de reforma agraria De mil novecientos sesenta y cinco Ahora ¿Por qué va a ser esa ley? Por justamente Los movimientos Del movimiento campesino Que había estallado En el Cusco En la contención Mesa pelada Mesa redonda Van a comenzar a tomar tierras Y va a surgir El MIR Movimiento de izquierda revolucionaria Es Según la historia Será la radical del APRA Con Luis de la Puente Uceda Luis de la Puente Uceda Se va a llevar a Supuestamente Los APRAistas más radicales O sea Los que están dispuestos A tomar las armas Van a ir al Cusco A la convención Mesa pelada Y van a tratar de iniciar Una rebelión El gobierno Primer gobierno Fernando Belón de Terri Va a mandar al ejército Para sufrutar esa rebelión Y presionado por eso Va a ser Una ley de reforma agraria Porque el que hizo La ley de reforma agraria Es es velado Así que no te vas a confundir Esto solamente se va a hacer En el Cusco Esta pequeña ley de reforma agraria Eso no se va a hacer ahí O principalmente allí Y no va a afectar A las grandes haciendas Como dice aquí Lo dice Se establecieron Las primeras elecciones municipales En Lima En Lima va a triunfar Petroleum Company Que acuérdate que es una empresa En clave Pues esa página Se perdió Cuando eso se reproduce A nivel nacional A través de la prensa La radio Y la televisión Fue un escándalo Porque ya desde hace mucho tiempo También Cripitaban ese tipo de empresas Que venían desde la época De la república aristocrática Empresas en clave Estaban completamente Vinculadas A la economía nacional Y que además Esta empresa Estaba pagando Menos de lo acordado Por el precio Barril de petróleo Que se acaba De la refinería De Talara La empresa Le debía Según tengo entendido Más de 690 millones De dólares Al Perú Sin embargo Perú terminó Pagándole a la empresa Petrolera Fiscal 90 millones de dólares Esta historia Te la termino de contar La siguiente clase Porque ya tiene que ver Con el gobierno revolucionario De las fuerzas armadas Y bueno Es así como termina Con el escándalo En la página 11 Y el golpe de estado Liderado por Juan Velasco Alvarado Esta es la línea de tiempo Que vale la pena Que tú veas Las claves ya te las dicté Chicos y chicas Gracias por tu atención Disculpen estos 5 minutos Del tiempo robado Y conmigo será Hasta la próxima oportunidad Sigue estudiando Ya falta muy poco Para que termine la pre Y ya sabes Así como en esos partidos De la Champions League Este es El último cuarto de tiempo Así que es En este momento Donde tienes que sacar Otro pulmón Donde tienes que restarle Un poquito más De horas de sueño No te olvides de comer De tomar tus vitaminas Y de poder repasar Y poder seguir estudiando Yo sé que vas a alcanzar Tu objetivo Tarde o temprano Pero lo vas a alcanzar Si te mantienes En ese camino Nos vemos Cuídense mucho Chau chau Y que la fuerza Los acompañe No te olvides de comer